Audio libro El coraje de ser católico por el padre ángel peña escrito en el año 2009 introducción en el mundo actual existe una actitud anticatólica manifiesta de modo que quien desee manifestarse abiertamente como católico recibirá constantemente críticas y oposiciones que pueden llegar a verdaderas persecuciones muchos políticos incluso de países mayoritariamente cristianos pareciera que tienen un deseo común eliminar la fe católica del mundo y lo hacen como si la iglesia fuera una institución retrógrada oscurantista e intolerante que debe ser eliminada por no favorecer la paz sino fomentar la violencia evidentemente eso no es verdad pero pretenden imponer sus ideas por la fuerza del poder político o a través de los grandes medios de educación y comunicación social por todo ello es preciso que los católicos convencidos se pongan de pie propaguen su fe especialmente con su vida y den testimonio ante el mundo actual de que vale la pena ser católicos ser católico es tener la seguridad de estar en la verdad que dios mismo nos enseñó por medio de jesucristo la verdad que en el amor a dios y al prójimo da sentido a nuestra vida y nos llena de alegría y felicidad pero también supone ser signo de contradicción y recibir ataques de aquellos que hablan mucho de tolerancia pero no toleran la fe católica ser católicos de verdad en un mundo anticatólico es difícil porque supone luchar contra una mayoría que por maldad o por ignorancia ataca nuestra iglesia y nuestra fe hace falta mucho coraje para vivir como católicos pero vale la pena el mundo moderno necesita testigos vivos del evangelio católicos militantes que no se escondan sino que den la cara y salgan al frente para defender su fe católicos que no se avergüencen de su historia y que sepan responder ante las acusaciones que les plantean los enemigos de la iglesia si eres católico contamos contigo vive tu fe y así por experiencia personal podrás decir a todos los que te rodean que ser católico es la mayor gracia que dios te ha regalado que no estás dispuesto a renunciar a ella y que quieres compartirla con todos los que lo deseen y busquen un sentido a su vida un mundo anticatólico pareciera que la única fe que puede ser ofendida públicamente es la católica si alguien habla mal de mahoma o del islam inmediatamente los musulmanes cierran filas y atacan al interesado o a su país e incluso lo condenan a muerte para que todo buen musulmán pueda matarlo si está en sus manos haciendo así algo agradable a su dios eliminar a un infiel ofensor del profeta o de su fe con respecto al catolicismo cualquiera puede hablar mal de cristo o de la virgen maría del papa o de los católicos y hasta es felicitado en los medios masivos de comunicación social ser católico no está de moda muchos católicos bautizados aunque no practicantes parece que se sienten avergonzados de su historia y de su fe por eso los católicos deben estar bien informados para poder defenderse y demostrar la falsedad de tantas cosas negativas que hablan contra la iglesia veamos algunas de ellas en el bienal de venecia se puso en escena un espectáculo messiah game donde la última cena se presenta como una orgía y a jesús crucificado se le presenta como un masoquista en bolonia italia se presentó la madonna piacne esperma la virgen yore esperma con un inadmisible mensaje contra la virgen maría unos dibujos norteamericanos south park insultaban a la virgen maría lo que provocó la protesta de los obispos católicos de nueva zelanda en canadá la canadian broadcasting corporation se dio el lujo de presentar en televisión el programa the altar boy gang donde los acólitos católicos eran presentados como adictos a las drogas y como si recibir la comunión fuera a comer snacks así lo informaba el 10 de mayo del 2007 el periódico ottawa citizen a principios del 2007 la universidad de minnesota en eeuu decidió representar una obra del italiano darío fo titulada el papa y la bruja en la que se presenta a un iluso e innombrado pontífice y donde aparece el vaticano como si estuviera implicado en tráfico de drogas el 21 de julio de 2007 un artículo de the economist habla de que la santa sede debía renunciar a participar de la onu porque es la única religión del mundo que está ahí representada pero esta idea de expulsar a la santa sede de la onu no es nueva en 1995 un cartel de varios países coordinado por catholics for a free choice una organización norteamericana presidida por una ex religiosa francis kissling pero católica sólo de nombre y desautorizada por los obispos de eeuu promovió una campaña con el título sea change para excluir a la santa sede de la onu los enemigos están desde dentro lo que no dicen es que la santa sede tiene desde el 64 el estatus de observador permanente en la onu que el vaticano es un estado independiente y que tiene representantes diplomáticos en 176 países la personalidad jurídica que le reconocen tantos países no es una casualidad pero para algunos estados e instituciones a partir de la conferencia internacional del cairo del 94 y la siguiente de pekín sobre la mujer la santa sede es la más acérrima defensora de la vida ante la presión de la misma onu y de las mayores potencias occidentales partidarias de políticas pro aborto ahí está la razón por la que la quieran sacar de la onu en octubre del 2006 la bbc de londres transmitió el programa sex crimes and the vatican los crímenes sexuales y el vaticano en él se planteaba la complicidad del vaticano y concretamente de benedicto 16 como encubridor de los delitos sexuales de los sacerdotes pedófilos pero hubo varias falsedades claras que invalidaron el programa se presentó la instrucción crimen solicitaciones de 1962 como un documento que tratara de encubrir esos pecados de los sacerdotes pedófilos por el contrario ese documento presentado como secreto es público y trata de la excomunión de los sacerdotes que solicitan a mujeres no niñas durante el sacramento de la confesión en ese mismo documento se habla de que cuando se refiera a niños hay obligación de denunciar al sacerdote en el plazo de un mes esta obligación también atañe al laico que tenga noticia de cualquier abuso bajo pena de excomunión el que no denuncia es excomulgado otra gran mentira fue decir que la letra apostólica delictis gravioribus del 2001 firmada por el cardenal ratzinger como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe trata de lo referido anteriormente sobre el crimen de solicitación en la confesión en esta carta no se habla de mujeres adultas sino de niños y se establece una disciplina más severa con relación al abuso de menores pues estos pecados no prescriben hasta que el menor haya cumplido al menos 28 años lo cual manifiesta la voluntad la iglesia de perseguir a los abusadores más allá de los límites normales de las leyes de prescripción por otra parte en el programa de la bbc se confunde también maliciosamente la diferencia entre secreto del proceso y secreto del delito el delito hemos dicho hay que denunciarlo bajo pena de excomunión cuando se trata de menores pero el proceso debe hacerse en secreto para poder hacer efectivas las sanciones si tuvieran que darse porque en muchos casos se denuncian casos falsos por el afán de obtener dinero fácil con denuncias injustificadas o cuando no se pueden probar por haber muerto el interesado en muchos talk shows americanos se ha dicho alegremente que el 5 o 6 por ciento de los sacerdotes americanos eran pedófilos lo que es totalmente exagerado philip jenkins ha escrito dos obras sobre este tema pedophiles and priests anatomy of a contemporary crisis immoral panic changing concepts of child molester in modern america el autor manifiesta que se han exagerado las cifras y dice los abusos cometidos por clérigos son mucho menos frecuentes de lo que dan a entender los titulares de los periódicos él mismo afirma que la tasa de incidencia es mucho mayor entre maestros u otros profesionales que trabajan con niños y jóvenes que entre sacerdotes pero cuando se trata de sacerdotes se sacan casos de hace más de 50 años hasta ahora han sido condenados por los tribunales en eeuu unos 100 casos de entre los 105 mil sacerdotes que han vivido en ese tiempo en eeuu y el 99 por ciento de estos eclesiásticos eran homosexuales por ello el papa benedicto 16 ha prohibido que sean ordenados como sacerdotes quienes practican la homosexualidad presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la llamada cultura gay por otra parte hay muchas películas que tratan de presentar casos concretos de escándalos de sacerdotes o instituciones católicas para dar la impresión de que la iglesia está podrida por dentro podemos mencionar algunas películas como mal educación el crimen del padre amaro las hermanas magdalenas y qué decir de la película basada en el libro de dan brown el código da vinci en ella se presenta jesús casado con maría magdalena con la cual tiene una hija sara la idea principal que subyace en la película es negar que jesucristo es dios y decir que la divinidad de cristo fue un invento del emperador constantino en el siglo 4 sugiriendo que esta mentira de que cristo es dios ha sido celosamente guardada por la iglesia hasta ahora engañando a todo el mundo hay otras falsedades como la de presentar al opus dei como una institución criminal o afirmar que la inquisición mató cinco millones de brujas el mayor especialista de renombre mundial en el tema de las brujas a nivel mundial el doctor gustav henningsen que ni siquiera es católico afirma con toda claridad las cifras de la quema de brujas por la inquisición por inesperadas resultan asombrosas para portugal es cuatro para españa 59 y para italia 36 y así podríamos seguir hablando de tantas mentiras que tratan de denigrar a la iglesia como las que se encuentran en el llamado evangelio de judas o en el documental sobre la tumba de jesús etcétera por todo ello es muy importante que los católicos estén bien informados de la historia de la iglesia para que puedan conocer las cosas en su verdadera dimensión y puedan responder con seriedad a tantas mentiras calumnias o exageraciones malintencionadas de tantos pseudocientíficos o ignorantes de turno temas candentes la inquisición hay una serie de temas recurrentes cuando se quiere atacar a la iglesia uno de ellos es el de la inquisición a todos los que quieran profundizar en este tema les sugiero leer las actas del simposio internacional sobre la inquisición organizado por el vaticano el 29 al 31 de octubre del 98 y al que asistieron los principales especialistas en el tema no sólo católicos ya hemos hablado de gustav henningsen pero podemos citar a otros como adriano garuti que dice la pena capital era reservada al herético pertinaz o reincidente contrariamente a lo que se piensa frecuentemente sólo un pequeño porcentaje de procedimientos inquisitoriales se concluía con la condena a muerte el investigador andrea de col afirma que hay datos fidedignos que aseguran que de las tres sedes italianas de la inquisición roma venecia y aquileia concordia el total de ejecutados fueron 128 y no los miles y miles de que habla la leyenda negra en cuanto a la inquisición española el especialista protestante inglés henry keaman reconoce la humanidad y dignidad de la inquisición española contrasta agudamente con las invariables ejecuciones de los acusados por los tribunales seculares españoles las historias espeluznantes de sadismo imaginadas por los enemigos de la inquisición sólo han existido en la leyenda se celebraron centenares de autos de fe sin que se encendiera una gavilla en una época en que el uso de la tortura era general en los tribunales criminales europeos la inquisición española siguió una política de benignidad y circunspección la tortura era empleada sólo como último recurso y aplicada en muy pocos casos las confesiones obtenidas por la tortura jamás eran aceptadas como válidas porque evidentemente habían sido obtenidas por la coacción por lo tanto era esencial que el acusado ratificara su confesión al día siguiente de haber sido torturado los archivos de la inquisición son exhaustivos y completos al describir el curso de las sesiones de tortura cada palabra cada gesto era notado por el secretario presente como reportajes estos relatos carecen de paralelo en su época comparándola con la crueldad deliberada y la mutilación practicadas en los tribunales seculares ordinarios se ve con una luz mucho más favorable de lo que sus detractores se han molestado en admitir si se agrega a esto las relativas buenas condiciones de sus prisiones queda claro que el tribunal en su conjunto no tenía interés por la crueldad y que intentó en todo momento temperar la justicia con un trato misericordioso según los especialistas aunque no hay cifras exactas los muertos por la inquisición española serían entre 1500 y 2000 pero en cuanto a las brujas sólo 100 en todo el mundo por eso henningsen dice la exagerada suposición de que la inquisición en el siglo 15 y 16 hubiera quemado a 30 mil brujas hace tiempo que ha dejado de tenerse en consideración por la ciencia en españa portugal e italia los tribunales civiles quemaron 1300 brujas que sumados a las 100 de la inquisición hacen un total de 1400 en cambio en alemania donde no había inquisición y eran de mayor de mayoría protestante las brujas quemadas fueron 25 mil en inglaterra según henningsen mataron 1500 brujas por eso dice el mismo henningsen la inquisición fue la salvación de miles de personas acusadas de un crimen imposible y otro gran investigador inglés cecil roth afirma por este servicio a la humanidad y a la verdad de librar de la muerte a miles de acusados de brujería pues hubo unos 20 mil juicios llevados a cabo por los tribunales inquisitoriales la inquisición española merece la gratitud de todos los hombres civilizados por eso podemos preguntarnos hubiera sido mejor que no hubiera existido la inquisición cuyo cometido era definir claramente quién era hereje o no lo era para salvar a los que no lo eran de envidias o venganzas cuando se aclaraba que uno era hereje se le daba la oportunidad de retractarse para salvarse de haber sido juzgado en los tribunales civiles hubiera muerto sin compasión dado de ser hereje en aquellos tiempos era ser considerado como terrorista enemigo del estado pues los países protestantes eran enemigos declarados de españa y los piratas protestantes asaltaban sus colonias de hecho muchos herejes buscaban ser juzgados en los tribunales de la inquisición porque eran mucho más benignos y el tiempo de tortura cuando la vía era máximo de una hora no podía haber mutilación y derramamiento de sangre lo que no existía en los tribunales civiles de la época en todo el mundo si no hubiera existido la inquisición en españa para controlar la expansión de las doctrinas protestantes habría habido menos muertos cuántos habrían muerto por las guerras de religión como en otros países europeos y cuántas más brujas habrían muerto por eso reconociendo que toda muerte o tortura fue un error y admitiendo que pudo haber excesos como en toda obra humana consideramos que el balance general fue muchísimo más positivo que negativo como lo dicen los mismos especialistas en el tema sin la inquisición el mundo habría lamentado muchos más miles de muertos 2 la evangelización de américa se sabe que los aztecas hacían continuas guerras para tener esclavos que sacrificar a sus dioses en 1485 habían sacrificado al dios huitzilopochtli más de 84 mil indígenas el obispo de méxico frae juan de sumárraga un hombre prudente y honesto afirma en una carta de 1531 dirigida al capítulo franciscano de tolosa que los indígenas tenían la costumbre de sacrificar 20 mil hombres cada año igualmente el historiador alfonso trueba dice en el imperio azteca se sacrificaban 20 mil hombres al año por otra parte los aztecas practicaban la poligamia el emperador moctezuma tenía en su palacio mil mujeres y algunos afirman que 3 mil entre señoras criadas y esclavas en cuanto a los incas cuando pizarro llegó al perú los incas acababan de matar a 20 mil miembros de tribus rivales los incas practicaban sacrificios humanos para alejar un peligro una carestía o una epidemia por todo ello afirmaba el historiador norteamericano louis hunk la conquista de américa por los españoles fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria en cuanto a las matanzas de los indios por los protestantes ingleses en eeuu veamos lo que dice el historiador calvinista pierre shauno la pretendida matanza de los indios por parte de los españoles en el siglo 16 encubrió la matanza norteamericana de la frontera oeste que tuvo lugar en el siglo 19 la américa protestante logró liberarse de este modo de su crimen lanzándolo de nuevo sobre la américa católica el especialista norteamericano roy pierce dice en 1703 el gobierno de massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo cantidad tan atrayente que la casa de indios organizada con caballos y jaurías de perros no tardó en convertirse en una especie de deporte nacional muy rentable se trataba de una práctica que en la américa española no sólo era desconocida sino que de haber tratado alguien de introducirla habría provocado no sólo la indignación de los religiosos siempre presentes al lado de los colonizadores sino también las severas penas establecidas por los reyes para tutelar el derecho a la vida de los indios otro historiador francés john dumont dice si por un imposible españa con portugal se hubieran pasado a la reforma habrían aplicado los mismos principios que los puritanos en norteamérica un inmenso genocidio hubiera borrado del mapamundi a la totalidad de los pueblos indios y es bien sabido que los reyes españoles prohibieron la esclavitud de los nativos de américa y permitieron la esclavitud de los negros a pesar de las constantes y claras prohibiciones de los papas desde los tiempos de san gregorio magno siglo sexto valió la pena la conquista y evangelización de la américa española hubiera sido mejor dejarlos con sus prácticas crueles y con su atraso cultural hubiera sido mejor que hubieran sido colonizados por los protestantes ingleses al menos estos pueblos recibieron la luz del evangelio llevada con heroísmo y sacrificio por miles de misioneros católicos que construyeron en sus conventos escuelas universidades y hospitales para el progreso cultural y social de todos 3 galileo otro caso que siempre sale a relucir es el de galileo 1564 a 1642 la mayor parte de la gente sólo conoce las cosas de oídas y hasta creen que fue condenado a la hoguera o poco menos pero galileo nunca fue condenado a muerte ni a prisión y fue torturado solamente fue obligado a no presentar como segura su teoría heliocéntrica la tierra da vueltas alrededor del sol sino como una hipótesis galileo estaba convencido de que la tierra daba vueltas alrededor del sol algo que había aprendido del eclesiástico polaco copérnico pero no supo dar pruebas convincentes y la única prueba que dio sobre las mareas oceánicas estaba totalmente equivocada decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa de movimiento de la tierra y sabemos que eso se debe a la atracción de la luna el cardenal roberto belarmino le informó en 1616 que podía defender su opinión pero sólo como una hipótesis pero a pesar de las recomendaciones del cardenal belarmino en 1632 escribió su diálogo sobre los grandes sistemas del mundo en el que hizo caso omiso del compromiso de presentar su opinión copernicana como hipótesis y entonces intervino la inquisición y lo juzgó el 22 de junio de 1633 tuvo que escuchar la sentencia y debió a jurar de su teoría que algunos jueces suponían que iba contra la biblia se prohibieron sus libros y fueron incluidos en el índice pero galileo no perdió la amistad de obispos ni científicos aunque el juicio fue una humillación y sufrimiento que la iglesia ha lamentado durante siglos fue una decisión del tribunal de la inquisición y por tanto no fue un dogma de fe en 1741 cuando se demostró la verdad de su teoría se dio permiso para publicar sus obras con autorización de la inquisición pero observemos que galileo murió en su casa a los 78 años como buen católico su error fue presentar su teoría como verdad absoluta sin dar pruebas y el error de los jueces del tribunal de la inquisición fue rechazarla basándose entre otros en argumentos bíblicos que no eran científicos pero en este caso nunca hubo intervención del papa para definir una verdad como infalible además aunque el papa hubiera querido definir esa cuestión no tenía ninguna autoridad sobre temas científicos sólo puede definir sobre verdades de fe y costumbres el papa juan pablo segundo en 1981 nombró una comisión integrada por los mejores especialistas no sólo católicos para tratar a fondo el tema de galileo con este motivo se abrieron a los estudiosos los archivos secretos del vaticano esta comisión terminó sus estudios en 1992 y el 31 de octubre de ese año el cardenal pupart presidente de la comisión hizo un resumen de los trabajos realizados diciendo en esta coyuntura histórico cultural muy alejada de la nuestra los jueces de galileo incapaces de disociar la fe de una cosmología milenaria creyeron equivocadamente que la adopción de la revolución copernicana que por lo demás todavía no había sido probada definitivamente podía quebrar la tradición católica y que era su deber prohibir su enseñanza este error subjetivo de juicio tan claro para nosotros hoy día les condujo a una medida disciplinaria a causa de la cual galileo debió sufrir mucho es preciso reconocer lealmente estos errores por su parte el papa en su intervención afirmó el caso galileo era el símbolo del pretendido rechazo del progreso científico por parte de la iglesia o bien del oscurantismo dogmático opuesto a la búsqueda de la verdad una trágica incomprensión recíproca ha sido interpretada como el reflejo de la oposición constitutiva entre ciencia y fe las aclaraciones aportadas por los pacientes estudios históricos nos permiten afirmar que ese doloroso malentendido pertenece ya al pasado las cruzadas este es otro tema que siempre sacan a relucir contra la iglesia católica como si hubiera fomentado la violencia contra los pacíficos musulmanes pero nada más lejos de la realidad como dice el historiador medieval franco cardini en un artículo aparecido en el periódico italiano avenire titulado cruzadas no guerras de religión las cruzadas no fueron guerras para suprimir a los infieles o convertirlos a la fuerza aunque los excesos y violencias que existieron no se justifiquen hay que recordar que los musulmanes destruyeron toda huella cristiana de jerusalén entre el año 1009 y 1020 los cristianos fueron perseguidos y sus casas saqueadas poco a poco fueron cayendo las principales sedes cristianas de oriente las cruzadas comenzaron con el deseo de conquistar los santos lugares de palestina en este deseo fue concretado en el concilio de clermont en 1095 con el apoyo del papa urbano 2 que fue el promotor de la primera cruzada la cual tuvo como resultado la conquista de jerusalén el 15 de julio de 1099 por godofredo de bullón durante 100 años los cristianos estuvieron en jerusalén hasta que fueron expulsados intentaron reconquistarla pero sin éxito según el historiador norteamericano thomas madden hay muchos mitos sobre las cruzadas así lo explica en su libro a concise history of the crusades uno de los mitos es creer que fueron guerras de agresión contra un mundo musulmán pacífico esta es una afirmación equivocada pues los musulmanes desde los tiempos de mahoma intentaron conquistar el mundo cristiano en el siglo 11 ya habían conquistado dos terceras partes del mundo cristiano palestina egipto asia menor norte de áfrica y españa vittorio mesori dice en 1453 tras siete años de asedio capitula y es islamizada la misma constantinopla la segunda roma el rodillo islámico alcanza los balcanes y como por milagro es detenido y obligado a retroceder ante los muros de viena todavía hoy qué país musulmán reconoce a los otros que no sean los suyos los derechos civiles o la libertad de culto quién se indigna ante el genocidio de los armenios ayer o de los sudanenses de hoy un simple repaso a la historia incluso en sus líneas generales confirma una verdad evidente una cristiandad en continua postura defensiva respecto a una agresión musulmana desde los inicios hasta hoy deberán ser quizás los católicos quienes se hagan perdonar por aquel acto de autodefensa por aquel intento de tener al menos abierta la vía de la peregrinación a los lugares de jesús que fue el ciclo de las cruzadas otro famoso historiador de la academia francesa rené grousset afirma la caída de constantinopla de 1453 estuvo a punto de haber tenido lugar en 1090 y por causa de las cruzadas fue retrasada tres siglos y medio pero recordemos algunos otros hechos entre cristianos y musulmanes los turcos musulmanes durante siglos y hasta la mitad del siglo 19 raptaban un niño de cada familia cristiana y lo transformaban en un musulmán fanático y lo hacían un soldado de élite los sanguinarios genízaros una de las tropas más perversas que han existido y que daba a los sultanes la satisfacción de masacrar a los cristianos sirviéndose de sus propios hijos los turcos entre 1915 y 17 masacraron a millón y medio de armenios cristianos en el islam existe la esclavitud aunque según mahoma se puede suavizar sin suprimirla en el islam el adulterio es castigado con la pena de muerte pero sólo para la mujer no para el hombre la homosexualidad es condenada pero casi siempre a un nivel sólo teórico en realidad es practicada sin sentido de pulpa de modo que los países árabes son la meca para los gays del mundo prohíben beber vino pero aceptan beber toda la cerveza que quieran aunque tengan más grados que el vino y lo mismo tener todas las concubinas que la situación económica les permita mantener el fanatismo de los talibanes del siglo 20 llevó a dinamitar las más grandes y más antiguas estatuas del mundo que estaban talladas en piedra en una montaña y representaban a buda siguiendo la misma lógica los árabes de egipto quemaron en el siglo 7 la biblioteca de alejandría con sus 400 mil volúmenes diciendo si estos libros son contrarios al corán son dañinos y si son favorables son inútiles cuando los turistas visitan las grandes mezquitas o la alambra de granada el palacio construido para los placeres de los emires musulmanes no saben que han sido erigidas con los impuestos y sacrificios de los cristianos en los territorios musulmanes las humillaciones que sufrían los cristianos incluían la exclusión de todo tipo de cargo social reservado solamente a los musulmanes si un cristiano y esto ocurre incluso en la actualidad se enamoraba de una mujer musulmana debía convertirse para poder casarse con ella pero el musulmán que se enamoraba de una cristiana la transformaba automáticamente en compañera de fe el convertido que abjure de su fe musulmana o quien intente convertir a la fe cristiana a un musulmán tiene penas muy graves incluso la muerte en algunos países musulmanes como sudán egipto o arabia saudita en arabia saudita no se permite ni una capilla a los cristianos en este mismo país hay una policía moral para controlar la vida privada de la gente y aplica sanciones desde flagelaciones mutilaciones y rapidaciones hasta la pena de muerte por cuestiones de fe entre 1975 y 1995 el 40% de los cristianos de líbano tuvieron que huir de su país porque les hacían la vida imposible los países cristianos les conceden permiso para edificar sus mezquitas pero ellos no permiten iglesias cristianas en sus propios países en algunos países imponen la sharia o ley musulmana para todos sin excepción a salman rushdy le impusieron la pena de muerte la causa fue la publicación de un libro en el que decía frases no correctas del profeta mahoma algo parecido le ha sucedido a jean claude barrao por su obra del islam en general et du monde moderne en particular los musulmanes franceses en particular quieren matarlo y lo mismo podemos decir cuando se han publicado viñetas irreverentes contra el profeta mahoma o frases no de su agrado como las del papa benedicto 16 hace unos años el cardenal papa lardo regaló a los musulmanes tunecinos residentes en palermo una iglesia del 1700 en desuso como acto de fraternidad los periódicos católicos elogiaron el gesto como un acto de buena voluntad dos días después los periódicos tunecinos escribían en primera página victoria del islam sobre el cristianismo el cardenal de palermo ha sido obligado a transformar una iglesia en mezquita es decir un gesto de buena voluntad lo interpretaron como una victoria de su religión otro caso sobre la mezquita del barrio milanés de lambrate se instaló la medialuna musulmana góngola el director del centro islámico dijo es un hecho histórico después de 1400 años del islam que por primera vez la señal de alá el verdadero dios y de mahoma el verdadero profeta se levanta en el cielo de la italia septentrional camil eid un periodista libanés cristiano maronita se quedó en estupefacto cuando un grupo islámico fue invitado en una misa de pentecostés a hacer una oración ellos recitaron unos versos del cora contra los cristianos por todo esto podemos preguntar son realmente tolerantes los musulmanes hablando en general puede dios aceptar que se mate en su nombre como hacen los terroristas islámicos pueden seguir siendo masacrados los cristianos del sudán impunemente se puede aceptar que en ciertos países los musulmanes acepten normalmente todavía la esclavitud y todavía algunos hablan de las cruzadas como guerras de agresión contra los pacíficos musulmanes los judíos otro tema que suele sacarse a relucir contra la iglesia católica es de los judíos después de la revolución francesa muchos judíos se hicieron riquísimos al comprar a precios módicos las riquezas robadas a la iglesia 100 años después de la revolución francesa el estado francés calculaba que la familia de banqueros Rothschild poseía 4 mil millones de francos y los 80 mil judíos franceses poseían unos 90 mil millones de francos en conjunto muchos judíos habían seguido a los ejércitos de napoleón para comprar a los soldados las riquezas que saqueaban a los vencidos así se enriquecían en un principio napoleón quiso ganarse la estima de los judíos y se propuso resucitarle el gran sanedrín que no se reunía desde la destrucción del templo de jerusalén el año 70 a su invitación acudieron 71 rabinos y laicos el 31 de enero de 1807 a la iglesia desconsagrada de san juan de parís el 5 de febrero tomó la palabra el rabino de nisa jacob a bigdor uno de los delegados de mayor prestigio y según afirma el historiador francés françois pietri en su alocución dio gracias a la iglesia católica por la protección que nunca ha cesado para con los judíos perseguidos y enumeró una larga lista de padres y papas que han tratado con humanidad y han hospedado a los israelitas expulsados y atormentados por el poder civil de casi todos los estados de Europa y recordó que el único lugar donde el pueblo elegido nunca fue expulsado fue de los estados pontificios al final de su discurso exhortó a todos a dar una voz de gratitud a la iglesia de roma por los beneficios recibidos del clero católico hacia los judíos la moción fue votada y fue aprobada por unanimidad y recordemos que este homenaje fue una iniciativa libre y espontánea que hasta sorprendió a Napoleón que estaba en ese momento en Berlín se ha hablado mucho de la responsabilidad del Papa Pío XII en la Segunda Guerra Mundial algunos le han achacado hasta de ser favorable al nazismo cosa totalmente absurda pero sí le han echado en cara no haber hablado claro contra las masacres realizadas por los nazis contra de judíos como si él fuera responsable de su muerte en gran parte pero veamos lo que dice el famoso historiador Renato Moro entre el otoño de 1939 y la primavera de 1940 el Papa en persona aceptó hacer de intermediario entre los ingleses y los militares alemanes que conspiraban contra el nazismo un grupo de generales estaba proyectando un golpe de estado para deponer a Hitler los conspiradores querían el retorno de Alemania a una democracia moderada y conservadora sin embargo antes de actuar necesitaban la garantía inglesa de que las democracias occidentales no intentarían imponer a Alemania una paz wilsoniana a toda costa el Papa tendría que proporcionar estas garantías para el Papa se trataba de algo sumamente arriesgado pues podía haberse implicado en una conspiración que podía poner en grave peligro la vida católica en Alemania, Austria, Polonia e incluso en Italia se trataba de un hecho desconcertante en la historia del papado el Papa fue consciente de ello y aceptó decidiendo mantener al margen a los responsables oficiales de la política de la Santa Sede es decir la Secretaría de Estado pero poco a poco la iniciativa diplomática se desinfló convirtiéndose en una desilusión para Pío XII el 20 de julio de 1942 una carta pastoral de los obispos de Holanda fue leída en todas las iglesias donde se condenaba el despiadado e injusto trato reservado a los judíos la respuesta de los nazis fue contundente deportación de todos los católicos hebreos unos 40.000 fueron llevados a los campos de exterminio este hecho le hizo cerca auto al Papa pues esa protesta de los obispos había costado la vida a 40.000 personas si él denunciaba abiertamente al régimen nazi podían morir muchos más alguien le ha achacado al Papa Pío XII falta de valentía por su supuesto silencio pero acaso el Papa tenía conocimiento sobre el exterminio judío en toda su magnitud de hecho los países aliados si lo sabían no hablaron de ello quizás por miedo a aceptar a miles de refugiados judíos en sus propios países en 1940 el congreso norteamericano había rechazado abrir a los judíos prófugos de Alemania a las puertas de Alaska y en 1941 rechazó la mediación sueca para acoger 20.000 niños judíos de Europa los americanos reenviaron a Europa un barco el St. Louis con 930 prófugos judíos en Inglaterra los 30.000 judíos alemanes inmigrados en el 39 fueron internados como enemigos extranjeros y la cámara rechazó la propuesta del arzobispo de Canterbury de acogerlos solo recibieron unos pocos de acuerdo a sus rígidas cuotas muchos historiadores parecen haber olvidado que en 1943 fue publicada por los jefes aliados Churchill, Roosevelt y Stalin la llamada declaración de Moscú sobre los crímenes nazis y entre los crímenes denunciados no se habla y ni siquiera se alude a la persecución contra los judíos la Cruz Roja Internacional y países neutrales como Suecia y Suiza tampoco hablaron acaso si el Papa hubiera condenado más enérgicamente los atropellos nazis de haberlos conocido los hubieran dejado de realizar el secretario del Papa Robert Labour manifestó claramente después de la guerra que Pío XII no conocía la realidad de los hechos con relación al holocausto y que no era cierto que poseyera material informativo absolutamente fiable y cuya fiabilidad considerase personalmente incontestable el Papa no permanecía impasible ante el drama de los judíos perseguidos cuando los alemanes entraron en Roma el 10 de septiembre de 1943 exigieron al rabino Eugenio Soli después convertido a la fe católica que entregara 50 kilos de oro reunieron 35 y el Papa les garantizó los otros 15 que faltaban y que después no fueron necesarios además dio orden de que en todos los conventos se recibieran judíos para evitar su arresto solo en Roma en 155 conventos dieron asilo a cerca de 50 mil judíos unos 30 mil encontraron refugio en la residencia veraniega papal de Castel Gandolfo y varios centenares vivieron en el mismo Vaticano en total 85 mil judíos italianos fueron salvados por la acción directa de la iglesia católica según el judío Pinchas Lapide que entrevistó a judíos sobrevivientes en su libro Three Popes and the Jews afirma que Pío XII contribuyó sustancialmente a salvar 700 mil judíos y tal vez 860 mil de manos de los nazis y afirma la iglesia católica salvó más judíos durante la guerra que todas las demás iglesias instituciones religiosas u organizaciones juntas esto en contraste con lo conseguido por la Cruz Roja o las democracias occidentales después de la guerra León Kubawitsky secretario general del Congreso Judío Mundial agradeció personalmente al Papa sus intervenciones y donó 20 mil dólares al óvulo de San Pedro como signo de reconocimiento por la obra desarrollada por la Santa Sede salvando a los judíos de las persecuciones fascistas y nazis el más ilustre de los judíos el famoso físico Albert Einstein escribió en Time Magazine el 23 de septiembre de 1940 las universidades como los periódicos fueron reducidos al silencio en pocas semanas solo la iglesia católica permaneció sólidamente firme e hizo frente a la campaña de Hitler que suprimía la verdad yo no he tenido ningún interés en la iglesia pero ahora tengo un gran afecto y admiración porque solo la iglesia ha tenido el coraje y la constancia de defender la verdad intelectual y la verdad moral yo debo confesar que lo que alguna vez he despreciado ahora lo debo elogiar sin reservas de hecho al final de la guerra los sobrevivientes y los primeros historiadores celebraron con unanimidad la solidaridad de la iglesia y de Pío XII con los judíos y su resistencia al nazismo en abril de 1986 el Papa Juan Pablo II entró en la sinagoga de Roma siendo recibido por el rabino Helio Toaf quien dijo en una entrevista al diario La República no podré olvidar nunca quien me salvó la vida cuando era rabino de Ancona habitaba a 100 metros de una iglesia católica donde había un sacerdote que se llamaba Don Bernardino con el cual hice amistad a veces conversábamos y paseábamos juntos una mañana mientras volvía a mi casa del templo fue a mi encuentro y me dijo que en la casa me estaban esperando los alemanes y me llevó a la sacristía donde me escondió ayudándome a salvarme el mismo Toaf en su libro Los Hebreos Salvados por Pío XII habla de otro sacerdote Don Frankalachi que escondió y salvó a sus padres a su esposa e hijos que se habían refugiado en Pietrasanta toda su familia fue salvada por sacerdotes por eso cuando murió el Papa Pío XII escribió en los diarios italianos el 11 de octubre del 58 más que cualquier otro nosotros los hebreos italianos hemos tenido la suerte de beneficiarnos con la gran caridad y bondad del pontífice durante los años de la persecución y del terror cuando parecía que no había esperanza para nosotros el 28 de abril de 1964 cuando algunos comenzaron a criticar a Pío XII el mismo Toaf declaró la comunidad israelita de Roma donde está siempre viva la gratitud por lo que la santa sede ha hecho a favor de los hebreos romanos nos ha autorizado para decir de modo explícito que cuánto ha sido realizado por el clero por los institutos religiosos y las asociaciones católicas para proteger a los perseguidos no puede haber sucedido sino con la aprobación del mismo Pío XII La noche de San Bartolomé fue una noche trágica en que los católicos mataron muchos protestantes veamos los hechos el 18 de agosto de 1572 se celebraron en París las bodas entre Margarita y Enrique de Borbón que era calvinista y sucesor al trono de Francia los católicos de París no vieron esta boda con buenos ojos porque veían que el futuro rey podía ser un protestante con motivo de la boda asistieron varios miembros de la aristocracia calvinista que despreciaban abiertamente las supersticiones papistas de los católicos entonces Catalina de Médicis la madre del rey Carlos IX a quien veía muy influenciado por las ideas de su almirante protestante Coligny planeó la muerte de este enviando un sicario para matarlo solamente quedó herido pero el revuelo que se hizo fue enorme los príncipes protestantes amenazaron tomar las armas si el rey no hacía justicia entonces Catalina acudió al duque de Guisa jefe de los católicos porque temía que destronaran a su hijo y los protestantes levantados en armas ocasionaron tantos estragos como en años pasados en que habían matado en otros lugares de Francia a cientos de sacerdotes y quemado muchas iglesias muchos historiadores creen que el peligro de destronar al rey era real pues los príncipes calvinistas estaban bien armados y tenían el apoyo de muchos otros en la misma Francia y en el extranjero entonces Catalina le convenció al rey de que tomara alguna acción eficaz para controlar la situación el rey mandó cerrar las puertas de la ciudad y ordenó eliminar a los príncipes protestantes que estaban en París incluyendo a Coligny la disposición estaba limitada a los jefes según una lista establecida pero la situación escapó de control y la gente se lanzó a la calle a matar a todos los hugonotes aquella noche de San Bartolomé entre el 23 y 24 de agosto de 1572 mataron en París a 2.000 protestantes en provincias donde también se había dado la misma orden de matar a los jefes protestantes y donde más estragos habían cometido la gente se desbordó y afirman que serían 5.000 muertos el rey Carlos IX y su madre Catalina enviaron un mensaje al papa afirmando que habían ganado una victoria contra los que habían organizado un golpe de estado el papa Gregorio XIII creyó que había sido en legítima defensa y mandó que se cantara un tedeum en agradecimiento lo cual fue muy criticado por los historiadores protestantes pero debemos aclarar que en todo el asunto no tuvo nada que ver la iglesia ni las autoridades eclesiásticas todo fue una cuestión política y ningún sacerdote participó en la masacre sin embargo debemos anotar que esta noche tuvo un anticipo en la noche de San Miguel o Miguelada en la que en 1567 durante la fiesta de San Miguel y en 1569 en Nimes los protestantes cerraron las puertas de la ciudad masacraron 500 católicos y devastaron todas las iglesias quemando en una hoguera todos los cuadros archivos y objetos litúrgicos el gran historiador Ludwig Vod Pastor afirma que hay que tener en cuenta que en aquellas circunstancias todos los católicos estaban amenazados desde el simple católico al papa después de los turcos la iglesia no tenía enemigos más sanguinarios que los calvinistas como lo habían demostrado ya en muchas ocasiones en Francia y en los Países Bajos cuando tenían el poder automáticamente despojaban a los católicos de sus bienes incendiaban las iglesias profanaban tumbas arrojaban las hostias consagradas a los caballos y las pisaban con los pies violaban monjas y mataban a los sacerdotes y religiosos muchas veces con torturas inimaginables sepultándolos o quemándolos vivos en Bern cerca de St. Sever los calvinistas habían arrojado a un precipicio 200 sacerdotes si hubiera triunfado Coligny se hubiera acabado la fe en Francia y Países Bajos y miles de sacerdotes hubieran sido masacrados y después de apoderarse de Francia y Países Bajos habrían atacado Italia y los estados pontificios ya Lutero en su escrito contra el papado fundado en Roma por el diablo había exhortado a atacar con las armas al papa en 1569 Orange afirmaba nosotros combatimos contra el demonio o sea contra el anticristo romano los protestantes si nos atenemos a Rafael Hollisen historiador protestante libre de toda sospecha Enrique VIII el rey de las seis esposas hizo matar a 72 mil católicos su hija Isabel primera en muy pocos años y también en nombre de un cristianismo reformado y por tanto purificado causó más víctimas y con métodos más atroces que la inquisición española y romana juntas a lo largo de tres siglos desde Ginebra Calvino enviaba a Inglaterra mensajes con los que incitaba al exterminio quien no quiere matar a los papistas es un traidor en sólo cuatro años entre 1542 y 1546 envió a la muerte a 40 personas y 78 al destierro los irlandeses sufrieron durante siglos humillaciones de toda clase en 1649 los ingleses mataron en Droguede y Wexford 40 mil católicos irlandeses les imponían fuertes tributos y no podían ocupar cargos públicos si no se convertían a la fe anglicana a los sacerdotes les impusieron la pena de muerte y cuántas injusticias cometidas por los hacendados ingleses en Irlanda en 1845 se perdió la cosecha de papas de la que dependía la población irlandesa para sobrevivir este desastre ocasionó una tragedia de inmensas proporciones pues en pocos años llevó a la población de la isla a la mitad por hambre y por emigración el censo de 1871 registraba sólo 4 millones de habitantes contra los 8 millones anteriores se calcula que millón y medio murió de hambre y de enfermedades ligadas al hambre la historiadora protestante Calvert dice nosotros protestantes debemos inclinar la cabeza con vergüenza la iglesia reformada era entonces una fuerza de represión y los católicos debían pagar el diezmo a una comunidad a la que no pertenecían y a un clero protestante frecuentemente ausente muchos pastores y obispos protestantes se hicieron riquísimos viviendo con lujo desenfrenado los católicos hambrientos imploraban en vano caridad pero sólo daban ayuda a quienes estaban dispuestos a apurar de su catolicismo y se convertían a la fe protestante los grandes propietarios anglicanos aprovecharon la caída de los precios de la tierra para comprar grandes terrenos y sacar de sus tugurios a los inquilinos que no pagaban uno de aquellos señores declaró que no dejaría un solo católico vivo entre Nocnabola y el río Newport así condenaron a morir a hombres mujeres y niños a lo largo de las calles con la boca verde por haber querido comer hierba esta es una historia que hemos querido olvidar sobre Lutero se podría comenzar diciendo que en 1543 escribió un libro sobre los judíos y sus mentiras donde aconsejaba que se quemen sus escuelas y sinagogas en su libro contra las hordas ladronas y asesinas incitaba a los príncipes a matar a los campesinos que cometían desmanes lo que dio lugar a la guerra de los campesinos donde murieron 150 mil de ellos con relación a los evangélicos alemanes en tiempos de Hitler se organizaron los cristianos alemanes con el lema una nación una raza un Führer la iglesia evangélica alemana era una iglesia al servicio de Hitler incluso en sus estatutos había un párrafo ario donde se prohibía la ordenación de pastores que no fueran de raza pura dictándose restricciones para el bautismo a quien no poseyera buenos antecedentes de sangre por eso el cardenal Ratzinger pudo decir un movimiento tan aberrante como el de los cristianos alemanes no habría podido formarse en el marco de la concepción católica de la iglesia según el historiador luterano Gerard Wieser de los 4.000 pastores existentes en Alemania comunista de la posguerra 3.000 eran informantes de la policía secreta las iglesias protestantes desde el principio desde tiempos de Lutero han sido iglesias nacionales al servicio de los intereses del país y del gobierno de turno algo parecido ha sucedido con las iglesias ortodoxas que siempre han tenido un tinte nacionalista y se han acomodado a los gobiernos los ortodoxos en Rusia la iglesia ortodoxa tenía muchos eclesiásticos que participaban en la KGB la policía secreta rusa el mismo patriarca de Moscú debía someterse a las órdenes del gobierno para poder sobrevivir cuando en los gulag o campos de concentración surgieron disidentes religiosos contra el gobierno fueron acallados por el mismo patriarcado de Moscú en Polonia el metropólita ortodoxo Basilio bendijo el asedio y las medidas regresivas del gobierno comunista polaco en 1981 contra el movimiento obrero solidaridad y en 1989 invitó públicamente a votar por el partido comunista que estaba en el poder el obispo Pap de Rumania pertenecía a la policía secreta y fomentaba las iniciativas represivas del estado muchos obispos y sacerdotes ortodoxos estaban adscritos al régimen en Rumania hasta el punto de que el cumpleaños del tirano era considerado como fiesta por la iglesia ortodoxa rumana y tenía la misma solemnidad que la navidad o pascua por eso el pastor Toques pudo decir que la iglesia ortodoxa rumana estaba completamente en las manos del dictador en Rusia el sometimiento de la iglesia ortodoxa al estado llegó al punto de admitir el divorcio cuando uno de los cónyuges era declarado culpable por actividades contra el estado es decir por agresiones políticas y no por motivos meramente religiosos por supuesto también existieron sacerdotes católicos que por miedo se plegaron a poder pero no de modo tan general y sistemático como caso curioso podemos considerar a los testigos de Jehová ellos suelen hablar en sus revistas y libros de que fueron los únicos valientes que se opusieron al régimen de Hitler y por eso fueron torturados y encarcelados pero lo que no dicen es que cuando los nazis llegaron al poder en 1933 pusieron las miras en ellos por haber apoyado a los judíos hasta 1930 ese año su máxima autoridad Rutherford cambió de opinión de defensor de los judíos y de su emigración a palestina y ordenó que se retiraran todos los folletos que hablaban de su apoyo al sionismo se publicó otro librito Vindication donde se habla contra la emigración a palestina y se dan acusaciones racistas contra ellos los nazis no solo los acusaron de apoyar a los judíos sino también de rechazar el servicio militar el saludo a la bandera no participara en manifestaciones políticas y venir de Estados Unidos en ese tiempo eran 25.000 en toda Alemania y se llamaban celosos estudiantes de la Biblia pero ante el peligro que se avecinaba se plegaron al poder el 25 de julio de 1933 se reunieron en el palacio de deportes de Berlín 5.000 testigos para leer una declaración cuyo texto original se conserva estaba escrito en alfabeto gótico de la tradición alemana y en él rechazaban la calumnia de que habían sido amigos y benefactores de los judíos afirmando que habían sido los economistas judíos del gran imperio británico americano quienes habían utilizado las finanzas para oprimir a los pueblos de muchas naciones afirmaban nosotros nos alineamos con los principios sostenidos por el gobierno alemán y lo apoyamos Jehová Dios hará por medio de Jesucristo que tales principios lleguen a su completa realización sólo la influencia de Satanás puede haber inducido a las autoridades a creer que los testigos se hayan apartado de sus altos y nobles ideales por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno y pedimos con el mayor respeto que se revoque la orden de prohibir nuestro culto a pesar de su declaración fueron proscritos por antimilitaristas y muchos fueron arrestados de los que murieron unos 2000 testigos pero lo que no pueden hacer es mentir descaradamente en sus revistas Atalaya y Despertad en las que hablan de haberse opuesto radicalmente al gobierno de Hitler en la revista Despertad del 8 de junio de 1985 mienten al condenar a las demás iglesias cristianas de haberse plegado al nazismo cuando ellos lo hicieron públicamente en 1933 en el Palacio de Deportes de Berlín otros cristianos que se plegaron totalmente y sin condiciones a los nazis fueron los mormones los adventistas del séptimo día la nueva iglesia apostólica y la ciencia cristiana haciendo declaraciones públicas de fidelidad al régimen nazi lamentablemente los testigos de Jehová que no son propiamente cristianos porque no creen que Jesucristo es Dios son furibundos anticatólicos pues en sus libros siempre van diciendo que la iglesia católica es la gran babilonia la gran ramera obra de satanás otros especialmente anticatólicos son los mormones y los adventistas del séptimo día estos últimos hablan de que el papa es el anticristo los ateos muchos ateos o agnósticos hablan frecuentemente de que las religiones deberían desaparecer de la faz de la tierra porque todas son fuente de violencia según ellos la paz vendría automáticamente si no hubiera religiones evidentemente eso no se lo creen y ellos mismos de todos modos lo que sí hacen es atacar al cristianismo y de modo especial a la iglesia católica pero los ateos en sus gobiernos han sido pacíficos y animadores de la paz nada más falso la mayor fuente de violencia viene de los que rechazan a dios porque no tienen paz interior y no pueden dar lo que no tienen los santos por el contrario han sido las personas más pacíficas pero veamos lo que dice la historia cuando vino la revolución francesa con la que se trató de destruir toda sombra de religión y de dios poniendo en su lugar a la diosa razón sucedieron los peores atropellos jamás vistos hasta entonces ellos que hablaban mucho de los derechos del hombre y de la igualdad fraternidad y libertad cometieron un enorme genocidio el historiador sechera afirma que en la región de la vendé de 10.000 kilómetros cuadrados masacraron ganado para matar de hambre a los sobrevivientes el general jacobino westerman que venció a los rebeldes que no aceptaban las nuevas ideas antirreligiosas escribió al gobierno de parís la vendé ya no existe ha muerto bajo nuestra libre espada con sus mujeres y niños acabo de enterrar a un pueblo entero en las ciénagas y los bosques de Sabenay ejecutando sus órdenes he aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres que así no parirán más bandoleros no tengo que lamentar ningún prisionero los he exterminado a todos en unos pocos meses en 1793 los jacobinos de la revolución francesa que habían purificado la catedral de Notre Dame de la superstición cristiana para poner a la diosa razón causaron tres inquisiciones católicas medieval española y romana y probablemente de las de todas las restantes confesiones cristianas un decreto del municipio de parís del 10 de octubre de 1793 amplió la noción de sospechoso a quienes hayan acogido con indiferencia la constitución republicana es decir tan pronto como un grupo de teóricos se aparta de lo que calificaban de superstición católica se establecen procedimientos la muerte por la falta de entusiasmo por la nueva fe algo que en los 18 siglos anteriores nunca pasaron por la imaginación del cristiano de mayor celo o fanático Voltaire en 1793 decía en la nueva cultura no habrá lugar para la superstición cristiana os digo que dentro de 20 años el Galileo Jesucristo habrá desaparecido pero bastaron pocos años más para que por la ironía de la historia la misma casa parisina de Voltaire se convirtiera en depósito de la sociedad bíblica renan otro gran incrédulo anticristiano en 1872 afirmaba la unidad católica no puede mantenerse sin el poder temporal el sucesor de pio 9 dejará roma y el gobierno italiano pondrá en el vaticano un antipapa que llevará consigo la mitad de Federico Nietzsche el que decía dios ha muerto todos los santos cristianos son unos locos terminó sus días en un manicomio de basilea y qué decir del gobierno ateo de hitler que rechazaba a dios y quería las iglesias sometidas a sus pies qué decir de los genocidios de todos los gobiernos comunistas del mundo especialmente en Rusia China Laos y Vietnam cuántos millones fueron mandados a Siberia por el único delito de ser opositores políticos y las purgas de Stalin Alexander Solch Hensin premio nobel de literatura también prisionero en los campos de concentración soviéticos afirma que entre 1917 y 1959 hubo 60 millones de víctimas del comunismo en Rusia de los cuales 20 millones lo fueron por motivos religiosos según el informe de la KGB la policía secreta soviética dado a conocer en 1994 entre 1928 y 1952 fueron asesinados 92 millones de rusos como un detalle para ver hasta dónde lleva la impiedad de los ateos Solch Hensin recuerda que para castigar a Ucrania demasiado cristiana y demasiado patriótica por primera vez en la historia se creó una carestía artificial científicamente planificada en Moscú en el invierno de 1932 y 1933 murieron de hambre 6 millones de ucranianos murieron en Europa pero la Europa democrática parece no haberse enterado eran los años implacables de Stalin pero el mismo autor recuerda que Lenin mandó exterminar a 15 millones de campesinos que se habían opuesto a la colectivización quiénes son más intolerantes los católicos o los ateos veamos más datos concretos cuando el comunista húngaro Belakun proclamó en 1919 la república soviética húngara que duró sólo 133 días en esos cuatro meses de la dictadura del proletariado se condenaron públicamente a muerte a 585 el hambre el miedo y la desesperación fueron tales que se revelaron y pusieron en fuga a Belakun quien se refugió en Rusia donde fue víctima de Stalin entre los puntos importantes de Belakun estaba la supresión y destrucción de todos los libros de historia esto mismo hicieron en Camboya los Kmer Rojos que no querían que fuera enseñada la historia porque querían inaugurar una nueva historia más datos el 8 de marzo de cada año es el día de la mujer según dicen algunos aquel día el año 1908 en Nueva York unas mujeres trabajadoras de una fábrica hicieron huelga para reclamar sus derechos y el dueño con otros más incendiaron la fábrica con las mujeres dentro y murieron 129 de las trabajadoras encerradas ahí dos años después del supuesto incidente Clara Setkin propuso al Congreso Socialista de Copenhague que el 8 de marzo en recuerdo de aquellas mártires fuera proclamado día internacional de la mujer pero esta historia es falsa fue en 1911 estando ya instituida esta jornada internacional de la mujer cuando tuvo lugar un incendio accidental en una fábrica de Nueva York en el que murieron obreros de ambos sexos no solo mujeres y no fue precisamente el marzo fueron los comunistas los que inventaron el cuento y la cifra de 129 mujeres muertas en el incendio y ellos hablan de leyendas orientales cuando hablan de la navidad pascua y otras fiestas cristianas muchos no saben lo que significa el grito con el puño izquierdo cerrado levantando hacia arriba es el gesto adoptado por los comunistas y socialistas este gesto era bien conocido en la cultura cerrado contra el cielo era para las culturas antiguas y no sólo para la cultura grecorromana amenazar al cielo era como señal de la lucha del hombre contra dios era una blasfemia a la cual el hombre religioso contraponía como exorcismo el puño cerrado para abajo como para amenazar a los infiernos por eso como dan testimonio los frescos de las catacumbas la señal del cristiano era levantar las manos abiertas hacia lo alto para estar disponibles a acoger al espíritu santo es decir aceptar la voluntad de dios que dios perdone a aquellos que levantan el puño cerrado a lo alto porque muchos no saben lo que hacen muchos ignoran que la integración de Europa unida se debió a dos católicos practicantes el alemán Konrad Adenauer de Alemania y el italiano Alcide de Gasperi de Italia a quienes se unió otro católico francés líder de la democracia cristiana Robert Schumann los tres pusieron las bases de una Europa unida los que más se opusieron a esta idea fueron los partidos comunistas occidentales obedeciendo órdenes de Rusia por eso mientras tantos hoy se dicen europeístas es bueno recordar la tenaz oposición de los comunistas y en general de los partidos de izquierda para quienes la única legítima unión era con las repúblicas socialistas soviéticas se ataca a los católicos demoralistas y rigoristas pero mucho más lo han sido los gobiernos comunistas en la unión soviética china y otros países dominados por el comunismo había pena de muerte contra los que producían material pornográfico y en incluso quienes cometían actos homosexuales consentidos entre adultos y lo mismo se hacía con los violadores y pederastas en Vilnius la capital de Lituania durante la dominación soviética el gobierno comunista había convertido la iglesia de San Casimiro en un museo de ateísmo entre otras vulgaridades había una foto del papa rodeado de cardenales y obispos con un escrito que decía ¿Para qué sirven estos payasos? ¿Para qué sirven sus ridículas costumbres? Estos parásitos viven del pueblo pero en diciembre de 1989 el jefe del gobierno ruso Mikhail Gorbachev después de visitar al papa dijo textualmente hemos hablado de muchas cosas me parece que mis preocupaciones han sido escuchadas con comprensión por el santo padre al igual que ha escuchado mis explicaciones sobre los problemas que tenemos ahora en nuestro país podíamos preguntar realmente el papa no sirve para nada porque entonces el jefe supremo de rusia quiere entrevistarse con él y pedirle ayuda la evolución durante muchos años la teoría darwinista de la evolución de las especies fue considerada como una verdad absoluta científicamente comprobada y era frecuentemente usada como un argumento claro de que dios no existe pues el hombre no habría sido creado por dios sino que vendría del mono en 1912 se encontró lo que se estaba buscando el eslabón perdido la especie intermedia entre el orangután y el homo sapiens en unas canteras de piedra en el condado de sussex en inglaterra junto al pueblo de Piltdown se encontró la a su lado había una mandíbula sin duda alguna de mono y que realmente había estado unida a aquel cráneo el mundo científico comenzando por los paleontólogos del museo británico de londres se llenaron de alegría a los tres científicos autores del descubrimiento se les otorgó el título de varones de la corona inglesa y en el pueblo de Piltdown se erigió un monumento en el lugar del hallazgo al final resultó que todo era una falsificación pero esto se descubrió en 1953 después de 40 años durante 40 años los científicos se gozaban de haber encontrado al mono hombre llamado científicamente Eoantropos al descubrirse la mentira se presentó entonces al hombre del neandertal como el eslabón perdido a pesar de que se ha descubierto también que no es un antepasado nuestro como se había asegurado durante más de siglo y medio es solo un ejemplar de una especie extinguida de mono antropomorfo actualmente las teorías darwinistas están expuestas y puestas en telas de juicio por los científicos en el libro Evolution A Theory in Crisis se dice el misterio de los misterios el origen de las especies sobre la tierra es hoy tan misterioso como en aquel 1831 cuando el joven Darwin se embarcaba en el bergantín Beagle para dar la vuelta al mundo como diría Isaac Bashevis Singer premio nobel de literatura de 1978 son muchos los pensadores que han atribuido al ciego mecanismo de la evolución muchos más milagros que todos los que le han sido atribuidos a Dios por todos los teólogos del mundo de hecho el darwinismo con su teoría de la lucha por la vida ha desencadenado muchas concepciones erróneas como la creación de una raza superior ya sabemos a dónde llegó Hitler con sus teorías del hombre ario matando a los no arios viendo las guerras como algo necesario indispensable en la evolución del ser humano así se pueden justificar las guerras como factor de selección natural sería un principio de vida y de progreso de los pueblos por eso el evolucionismo ateo con todas las consecuencias extraídas de él ha hecho mucho daño a la humanidad cómo puede atribuirse al azar de la simple selección natural o evolución las maravillas del universo la belleza de los paisajes en los mares y en el mundo submarino la aurora y el ocaso los ríos los valles y montañas el firmamento el sol la luna y las estrellas pensemos también en la belleza de los árboles plantas flores frutos los peces en su mundo submarino las aves los animales terrestres y sobre todo el ser humano no hay cosa más hermosa que el cuerpo humano animado por la vida inteligente que se transparenta y expresa en los ojos en el rostro en todos sus miembros pues bien para los ateos y materialistas toda esa inmensa hermosura toda esta prodigiosa belleza que embeleza la mente y el corazón humanos se deben únicamente a la casualidad a las fuerzas ciegas de la materia que operan por medio de la selección natural en el proceso de la evolución yo creo y lo dice la lógica más elemental y consistente que toda esa belleza natural hay que atribuírsela en definitiva a un artista omnipotente la iglesia causante de todos los males algunos ven a la iglesia católica como la causa de todas las desgracias de la humanidad Nietzsche en su obra el anticristo dice esto refiriéndose concretamente a la iglesia protestante de dinamarca pero muchos se lo aplican a la iglesia católica calificándola de oscurantista anticuada e intolerante el hecho de que la iglesia no acepte el aborto o los anticonceptivos o el uso del condón o el matrimonio homosexual es visto como si fuera enemiga de la cultura y de la modernidad pero la iglesia tiene dos mil años de historia y no es talba y vende las opiniones de cada época el relativismo reinante afirma que nadie puede conocer la verdad cuando la iglesia habla de verdades seguras y absolutas basadas en el evangelio la califican de intolerante como si uno no pudiera tener derecho a conocer la verdad y a no vivir solo de opiniones pero es curioso todos los que hablan contra la intolerancia religiosa son intolerantes con homosexualidad suprimen todo signo religioso en escuelas o edificios públicos y fomentan todo lo que sea anticristiano rechazando lo católico especialmente con leyes y normas en políticas educación etc muchos de estos ateos o agnósticos anticlericales se parecen a los promotores de la revolución francesa que se proclamaban los defensores de los derechos humanos y de la libertad pero destruyeron de muchas bibliotecas y monasterios de Francia en 1815 26 años después de 1789 Europa era un campo desolado por las guerras napoleónicas desencadenadas por las nuevas ideas revolucionarias que llevaron a la muerte a millones de personas en toda Europa cuando los italianos trataron de conquistar definitivamente los estados pontificios los liberales anticatólicos procuraron convencer a la opinión pública internacional de que estos estados regidos por el papa desde el año 756 en tiempo de pipino el breve eran los lugares más atrasados del mundo como una prueba de que la iglesia era una institución anticuada durante casi 20 años con chorros de dinero y multitud de agentes secretos se intentó por todos los medios provocar una mínima apariencia de rebelión de los romanos contra sus opresores clericales habría bastado con un pequeño tumulto para permitir que los aboye intervinieran para garantizar el orden no se consiguió provocar ninguno de modo que los italianos tuvieron que entrar en Roma abatiendo las murallas a cañonazos aprovechándose de la derrota francés en la guerra contra los prusianos de 1870 Roma estaba desprotegida tras la retirada de las tropas francesas destinadas por Napoleón III a la guerra contra Prusia una vez abierta la brecha en la muralla de Roma encontraron una ciudad desierta con los postigos cerrados a modo de protesta silenciosa y en lugar de ser aclamados como liberadores a los recién llegados se les dio el calificativo de busurri forasteros en los días que siguieron ni un tener por fin la posibilidad de vengarse del catolicismo y de sus sacerdotes tras 1500 años de opresión si no pasó nada a excepción de algún alboroto provocado por los partidarios de Garibaldi y Massini que trajeron delincuentes de fuera y soltaron algún que otro preso de las cárceles porque no había nada de que vengarse Garibaldi insultaba al papa pio 9 diciendo que era un metro cúbico de basura esos revolucionarios de la unidad italiana en 1861 rechazaron la participación de los católicos en política en las primeras elecciones el primer parlamento unido tuvo que elegir 443 para una población de 22 millones de habitantes 57 tuvieron 220 votos 161 menos de 300 y solo dos más de mil por eso el gran máximo d'asseglio dijo estas cámaras representan a italia como yo represento al gran sultán turco pero aquellos anticatólicos que se decían progresistas y modernos no tuvieron compasión y tolerancia con los religiosos simplemente los expulsaron de sus conventos muchas iglesias fueron convertidas en cuarteles prisiones o hospitales los padres de la patria italiana hicieron más daño al patrimonio artístico italiano en pocos años que en 500 años de guerra en las plazas de italia los ambulantes se calentaban con los libros de las bibliotecas de los conventos o los usaban para envolver la carne o la verdura en los mercados muchas iglesias convertidas en depósitos de sal perdieron así sus magníficos frescos pintados aquella burguesía amazónica y atea que se decía portadora de la luz y del progreso causó la deforestación de los bosques y destruyó gran parte del gran patrimonio cultural italiano algo parecido sucedió en españa a raíz de la desamortización de mendizábal en el siglo 19 también desvalijaron el gran patrimonio cultural que había en los conventos e iglesias de hecho nadie puede señalar a la iglesia católica como contraria a la cultura la iglesia ha sido la mayor creadora de arte en el mundo y la fuente de la más extraordinaria belleza en la actualidad los museos vaticanos son los más visitados de italia y de los más visitados en el mundo por eso dice vittorio mesori alguien debería recordar a políticos periodistas y a los demagogos que se dedican a moralizar sobre el dinero del vaticano que en esa ciudad casi la mitad de la gente vive de los ingresos del turismo surgido precisamente de gastar dinero católico siglo tras siglo a favor del arte hay que decir que tantos siglos de administración pontificia de roma aún con sus sombras pero no más graves que la media de su tiempo han dado como fruto dotar a la ciudad de un capital capaz de producir una riqueza sin fin con el turismo de hecho si hoy roma es una gran ciudad y quizás la más hermosa artísticamente hablando es debido a los papas católicos que invirtieron mucho dinero para fomentar la cultura y el arte durante siglos y cuántas veces intervinieron directamente para salvarla de la destrucción desde los tiempos de Atila hasta la segunda guerra mundial también habría que recordar aquí que la mayoría de las universidades surgieron a la sombra de las catedrales y monasterios las escuelas que en ellos funcionaban desde antiguo empezaron a transformarse en universidades Salerno la más antigua surgió en la primera mitad del siglo XI su escuela de medicina era dirigida al principio solo por los benedictinos al final del siglo XII se nacieron casi al mismo tiempo París su cuna fue la escuela de la catedral de Notre Dame Bolonia y Oxford en la primera mitad del siglo XIII Europa se llenó de universidades al despuntar el siglo XV había 44 universidades de ellas 21 exclusivamente fundadas por la iglesia y 10 más recibieron carta fundacional de la santa sede dato revelador la mayoría de los profesores y discípulos de estas universidades en los primeros años eran clérigos y la mayor parte de los sabios de la edad media fueron eclesiásticos los monjes benedictinos fueron los que más se señalaron en la conservación y transcripción de los antiguos códices salvándolos de la destrucción y conservando así la cultura grecorromana para las generaciones posteriores en el concilio de Trento se determinó que todas las catedrales tuvieran su escuela catedralicia en la evangelización de América por los españoles en México en cada convento había una escuela y un hospital en el siglo XVI había en México unos 300 conventos con escuelas externas para los niños del pueblo y otra escuela interna para los hijos de los indios principales por eso Fray Toribio de Benavente pudo escribir hay tantos alumnos indígenas que en determinados monasterios hay 300 400 600 y hasta 1000 y hasta 1000 alumnos esto mismo en general ocurrió en toda la América española un caso especial merecen las reducciones del Paraguay veamos lo que dice de ellas el famoso filósofo francés blasfemo y anticlerical Voltaire cuando las reducciones fueron arrebatadas a los jesuitas en las misiones del Paraguay en 1768 los indígenas habían llegado al grado más alto de civilización que un pueblo joven puede alcanzar en las misiones se respetaba la ley se llevaba una vida limpia los hombres se consideraban como hermanos florecían las ciencias útiles y aún algunas de las artes más bellas y en todo reinaba la abundancia ahora solo quedan en la selva unas ruinas ciclópeas de iglesias misionales restos de casas talleres y graneros como triste testimonio de la victoria de la ilustración es decir del dominio de la razón sobre dios y el evangelio el historiador francés Clovis Lugon dice de ellas ninguna región de américa conoció en la época una prosperidad tan general ni un desarrollo económico tan sano y equilibrado entre 1608 y 1768 vivieron en las reducciones unos 1500 jesuitas y tuvieron 32 mártires pero los gobiernos anticlericales y mazones de España y de otros países europeos no descansaron hasta que fueron expulsados de sus territorios en la actualidad todavía hay incluso católicos que critican los tesoros del Vaticano como diciendo que la iglesia no tiene sensibilidad social y debería vender esos tesoros para dar de comer a los pobres pero alguna persona inteligente puede creer que vendiendo todas las obras de arte del Vaticano o de las iglesias del mundo entero se acabaría la pobreza serviría de algo regalar todo el dinero recaudado además esos tesoros están al servicio de toda la humanidad que puede visitarlos en el Vaticano si se vendieran estarían sólo al servicio de los pocos ricos que pudieran comprar esos tesoros y los pobres seguirían siendo pobres muchas veces la pobreza depende del poco espíritu de trabajo de la poca educación de la gente o también de la injusticia social y de la mala distribución de la riqueza pues todos se lo aprovechan unos pocos dejando en la miseria a la mayoría recordemos que la iglesia atiende a millones de alumnos pobres a la mitad de los enfermos del sida y a miles de leprosos y discapacitados del mundo entero tiene muchísimas instituciones de caridad y muchos institutos religiosos destinados a la caridad y a la educación no está de más recordar que la iglesia fue quien comenzó a construir hospitales en Europa y la que más luchó contra la esclavitud actualmente es la institución que más se preocupa de los inmigrantes huérfanos menos válidos y niños de la calle el año 2000 el vaticano publicó un CD Rome Catholic Aid Directory en el que el consejo pontificio Cor Unum organismo de la santa sede encargado de promover y organizar las instituciones de caridad y asistencia de la iglesia católica proporciona en cuatro idiomas la guía de 1100 organismos o instituciones de caridad de la iglesia que ayudan especialmente en casos de catástrofe o necesidades sin distinción de religión para ello piden ayuda a las parroquias del mundo entero de hecho ninguna institución del mundo ha contribuido más que la iglesia en promover la paz y la unión entre los hombres evidentemente no todo en la iglesia ha sido perfecto entre los 1100 millones de católicos bautizados del mundo entero hay muchísimos que no son practicantes y no obedecen las normas de la iglesia ha habido errores y excesos como en la inquisición pero siempre en menor cuantía que en cualquier institución de su tiempo más bien la inquisición para aclararlo una vez más fue considerada en su tiempo como el tribunal más benigno de todos modos el papa juan pablo segundo tuvo la valentía de reconocer los pecados de los católicos a lo largo de 2000 años de historia el 12 de marzo del 2000 en una ceremonia penitencial única y singular en la historia del cristianismo pidió perdón a dios y a todos los hombres que hubieran sido injustamente ofendidos por los católicos el 26 de marzo del 2000 en su viaje a tierra santa pidió perdón expresamente a los judíos ante el muro de las lamentaciones de jerusalén el 4 de mayo del 2001 visitando grecia pidió perdón a los ortodoxos el 6 de mayo del 2001 visitando siria y desde la mezquita de los omeyas de damasco pidió perdón a los musulmanes quien ha hecho algo semejante acaso los demás hombres especialmente los ateos y comunistas no tienen mucho más motivos para pedir perdón en cuanto a otros aspectos de la iglesia recordemos tantos aspectos luminosos de su historia como los miles y miles de mártires que dieron su vida por amor a cristo y tantos miles de santos que han llevado una vida de amor al prójimo sin parangón en el mundo ellos son un modelo para todos la iglesia ha guardado hasta hoy el recuerdo de jesucristo sin ella no habría evangelios ni sagrada escritura pensemos también en tantas congregaciones religiosas dedicadas a la educación de los niños y jóvenes y en tantas instituciones dedicadas a obras de caridad y servicio a los más pobres basta recordar la congregación de la madre teresa de calcuta entre cientos de otras más católicos en acción el mundo y la iglesia necesitan católicos militantes católicos orgullosos de su fe que sientan la alegría y la obligación de compartirla con los demás se necesitan católicos convencidos que vivan lo que creen y sientan necesidad de dar testimonio de su fe si todos los católicos fueran militantes el mundo sería distinto pero que has hecho tú hasta ahora para compartir tu fe ¿sientes el celo de Jesús por salvar a tus hermanos? ¿acaso no te importa que haya muchos que por ignorancia debilidad o cobardía sigan el camino de su perdición terrena y eterna? Dios te ha regalado muchas cualidades para que las compartas ponte en acción habla aconseja da testimonio lucha por la verdad y la justicia haz algo no te quedes con los brazos cruzados al menos ora y ofrece tus sufrimientos por la conversión de los demás Dios te necesita y espera mucho de ti no le digas que no tienes cualidades o que no tienes tiempo no pongas excusas haz algo para iluminar el mundo y la vida de tus hermanos sea alegre contagia tu optimismo no te avergüences de ser lo que eres como diría Píndaro conviértete en lo que eres sé católico de verdad ora mucho vete frecuentemente a visitar a Jesús Eucaristía para recibir fuerza y adelante no te dejes vencer por el desánimo aunque veas pocos frutos siempre adelante ayuda conforta aconseja habla enseña y comparte tu fe recuerdas la mitología griega en ella se habla del minotauro un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre fruto fruto de los amores de pacifae y un toro blanco al que el rey minos se encerró en un laberinto donde todo el que penetraba quedaba atrapado sin poder encontrar la salida pero Teseo héroe ateniense logró matarlo y consiguió encontrar la salida gracias al ovillo que Ariadna hija de minos y pacifae le había proporcionado pues bien el hombre actual está metido en un laberinto de pasiones y de ideas confusas no conoce el camino de la verdad y de la felicidad auténtica para salir de ese laberinto moderno se necesita el ovillo de la oración que nos lleva a Dios sin la oración el hombre se pierde entre los vericuetos de las opiniones del mundo moderno y se aleja de Dios y de la verdadera felicidad tú los demás a orar la oración será para ellos el lazo de unión con Dios y la fuerza para superar las tentaciones y dificultades de la vida en ocasiones se necesita mucha fortaleza para oponerse a las ideas y costumbres del mundo que nos rodea por eso se necesitan médicos católicos que defiendan la vida a capa y espada y sean excelentes en su labor necesitamos maestros católicos que enseñen siempre la verdad y no se dejen sobornar por la mentira necesitamos historiadores y científicos católicos que descubran la verdad filósofos católicos que ayuden a encontrar el sentido de la vida y también se necesitan ingenieros abogados y empresarios de conducta intachable e insobornable se necesitan políticos católicos que velen por el bienestar de todos y no claudiquen ante la mentira la corrupción o la cultura de la muerte necesitamos artistas católicos que creen obras de arte que perfumen nuestro mundo con la belleza sin tener que acudir a groserías ni denigrar los valores sagrados necesitamos literatos católicos y comunicadores que proporcionen la verdad a través de los medios de comunicación en una palabra se necesitan católicos que trabajen por un mundo mejor pero siguiendo los principios cristianos del amor la verdad la solidaridad y la paz se necesitan sobre todo santos que vivan la fe en plenitud y con su ejemplo nos ayuden a seguir su camino santos que sean intercesores nuestros ante dios santos que nos den ejemplo de alegría y amor a dios y a los demás estamos llamados a la santidad y a no quedar entre el barro de los vicios y placeres por eso no podemos avergonzarnos de ir a misa y rezar el rosario más bien debemos sentirnos felices por conocer y amar a jesús eucaristía y a nuestra madre maría ser católico es un regalo y un privilegio es tener la verdad que nos enseñó jesucristo es ser un peregrino en esta decía soy católico porque tengo sed de un dios que no sea tinieblas porque siento que la aventura humana no termina en la desesperación porque tengo necesidad de luz en el misterio y de misterio en la luz el gran convertido y famoso literato inglés Gilbert Chesterton decía soy católico porque quiero ser feliz la dificultad para explicar adecuadamente el por qué soy católico consiste en el hecho de que hay diez mil razones que se pueden resumir en que el catolicismo es verdadero ahora que soy católico no podría imaginarme de otra manera estoy orgulloso de verme atado por dogmas anticuados y esclavizados por credos profundos como suelen repetir mis amigos periodistas con tanta frecuencia pues sé muy bien que son los credos heréticos los que han muerto y que sólo el dogma razonable vive lo bastante para que se llame anticuado ahora que soy católico creo que la iglesia católica puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud del ser hijo de su tiempo los católicos muy al contrario de todos los hombres tienen una experiencia de siglos una persona que se convierte al catolicismo y llega a tener es obra del creador y sigue siendo capaz de vivir lo mismo en su vejez que en su primera juventud y sus enemigos en lo más profundo de sus almas han perdido ya la esperanza de verla morir algún día otro gran católico andré frossard miembro de la academia francesa y un gran escritor dice sobre su conversión del ateísmo me parecían patéticos y un poco ridículos aquellos últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas al igual que lo serían los historiadores que se esforzaran por refutar la fábula de caperucita roja el ateísmo perfecto no era el que negaba a dios sino aquel que ni siquiera se planteaba el problema como yo yo he roto con el ambiente marxista de mi infancia justamente a tiempo para oír a los religiosos hablarme de Karl Marx nuestros caminos discurrían en sentido inverso nos cruzamos cortesmente pero vi con claridad que en su interior se sorprendían de que yo hubiera abandonado tan cómodamente un sistema completamente nuevo y con su material científico por creencias de dos mil años de edad que ellos se preparaban a poner en tela de juicio una tras otra no comprendían que el marxismo es una religión estrictamente nada más y que esta religión era ya más fuerte que lo que les quedaba de la suya cambiaríamos la milagrosa dádiva divina de la eucaristía que contiene el objeto mismo de nuestra fe la última de nuestras esperanzas y el principio de toda caridad por la moneda falsa de las mentirosas ideologías que como torres de humo se elevan sobre las ruinas del pensamiento cristiano lo que voy a contarles no es la historia de un descubrimiento intelectual es el relato de una experiencia física yo no tenía ni penas de amor ni inquietudes ni curiosidad la religión era una vieja quimera los cristianos una especie retrasada en el camino de la evolución la historia se había pronunciado por nosotros la izquierda y el problema de la existencia de Dios estaba resuelto por la negativa desde hacía por lo menos dos o tres siglos en mi ambiente la religión aparecía tan superada que uno ya no era ni siquiera anticlerical salvo en los días de elecciones veo todavía ese muchacho de 20 años que era yo entonces en el año 35 no he olvidado el estupor que sintió cuando súbitamente se alzó ante él desde el fondo de esa modesta capilla un mundo otro mundo de un esplendor imposible de soportar de una densidad prodigiosa cuya luz revelaba y encubría al mismo tiempo la presencia de Dios de ese Dios respecto del cual él habría jurado un momento antes que jamás había existido salvo en la imaginación de los hombres y al mismo tiempo lo recubría una oleada fulgurante de dulzura y alegría entremezcladas de una potencia capaz de destrozar el corazón y cuyo recuerdo jamás perdió ni siquiera en los peores momentos de una vida esa luz que no vi con los ojos del cuerpo no era la que nos ilumina o la que nos broncea era una luz espiritual es decir una luz orientadora como la incandescencia de la verdad desde que la entre mí casi podría decir que para mí solo existe Dios y que lo demás no es más que hipótesis insisto fue aquella una experiencia objetiva casi del orden de la física y no tengo nada más precioso para transmitirles que eso más allá hay otra realidad infinitamente más concreta que aquella a la que por lo general damos crédito y que es la última realidad yo no he soñado por lo demás si hubiera soñado la vida se habría encargado de despertarme no he imaginado nada fue una experiencia objetiva quiero decir que la alegría me cayó encima como una onda luminosa de potencia irresistible y dulce cuya irrupción me cogió de repente fue como la ola que puede sorprender al bañista en la playa sin que éste la haya visto formarse además debo añadir que ignoraba encontrarme al borde de este océano hay otro mundo su tiempo no es nuestro tiempo su espacio no es nuestro espacio pero existe no se le puede situar ni fijar su residencia en ningún lugar de nuestro universo sensible sus leyes no son nuestras leyes pero existe ese mundo existe es más bello que lo que llamamos belleza más luminoso que lo que llamamos luz hacia ese mundo donde tiene lugar la resurrección de los cuerpos todos nos dirigimos sí hay otro mundo y no hablo de él por hipótesis por razonamientos o de oídas hablo por experiencia testimonios veamos ahora algunos testimonios de católicos comprometidos que viven su fe hasta las últimas consecuencias por supuesto que los santos son los primeros y más significativos ejemplos pero prescindiremos de ellos abelardo de armas un joven católico convertido de una vida de alejamiento de dios dice después de unos ejercicios espirituales decidimos un grupo de amigos hacer una experiencia misionera en algunos pueblos del norte de españa mi grupo después de caminar unos 12 kilómetros entramos al pueblo y nos pusimos a pedir un poco de comida porque estábamos hambrientos a última hora del día nos refugiamos debajo de un balcón protegiéndonos de una lluvia torrencial lo único que teníamos para cenar era un huevo para cada uno éramos tres y teníamos tres huevos nos lo tomamos batiéndolo en un vaso con un cepillo de dientes esperamos a ver si alguien nos podía cobijar durante la noche al fin pasó un muchacho y nos dijo que su padre estaba de guardia aquella noche en la estación y que podíamos dormir en alguno de los vagones arrinconados para desguace ahí dormimos nos levantamos molidos porque habíamos dormido sobre asientos de madera caminamos hasta el siguiente pueblo ahí volvimos a mendigar hacíamos lo siguiente llegábamos a una parte del pueblo y nos ofrecíamos a trabajar gratis después nos invitaban a comer pero no aceptábamos ningún salario ni comida y nos íbamos al otro extremo del pueblo a mendigar a veces nos trataban mal diciéndonos trabajen que tienen buenas manos en algunas casas nos ofrecían dinero pero no aceptábamos más que comida reuníamos todo y nos reservábamos lo necesario para nosotros y el resto se lo dábamos a los más pobres y necesitados del pueblo por la noche nos juntábamos en el bar con aquellos hombres del campo y entre cantos y chistes les hablábamos de Dios al final les decíamos hemos venido a traerles un mensaje de amor de Dios hemos descubierto en unos ejercicios que Dios es amor y no podemos guardar este mensaje solo para nosotros un profesor universitario contaba que un día le llamó un médico conocido suyo y le dijo estoy enfermo y deprimido le he llamado a usted porque su constante sonrisa me hace sentir que usted tiene algo que yo no tengo y quisiera tener será su fe en Dios aquel profesor irradiaba con su vida y con su alegría la gran verdad de que vale la pena ser católico de verdad algo parecido le sucedió al padre Carlos Valles misionero jesuita en la India él mismo nos lo cuenta un día me llama un monje muy venerado un verdadero santo de fe jainista él me llamaba porque no podía venir a verme ellos entre las muchas austeridades que practican andan siempre totalmente descalzos y con el calor de 45 grados que hacía que derretí el asfalto no podía venir me pidió que fuera a verlo este varón santo iba con sus discípulos habían pasado tres noches en una habitación de un templo tienen voto de no pasar más de tres días en un mismo lugar fui a verlo y estaba en un lugar muy austero de pobreza extrema al llegar me hicieron esperar un momento pues estaba en la ceremonia del cashlock que consiste en arrancarse tirones todos los pelos del cuerpo cada seis meses esto lo hacen con toda naturalidad por penitencia al cabo de pocos minutos apareció con la cabeza completamente rapada estábamos sentados en el suelo con sus discípulos a nuestro alrededor empezamos a hablar de cosas íntimas de la vida religiosa de la oración de lo que teníamos ambos contamos incidentes reímos lloramos nos pusimos serios casi tres horas estuvimos platicando cuando comenzó anochecer había que despedirse pues ellos cuando se pone el sol no pueden moverse por miedo a matar a algún animalito en la oscuridad cuando van a sentarse van con cuidado y barren con una escobita el asiento antes de sentarse para que no haya alguna hormiguita que pueda morir aplastada como despedida aquel hombre me hizo recordar la importancia del evangelio pues me dijo padre le voy a hacer una pregunta cómo es que en tantos años que llevo de vida religiosa de sacrificios de oración de andar todos los días procurando ayudar a los demás a que lleven una vida santa y moral cómo es que en toda esta larga vida religiosa consagrada la purificación propia al servicio a los demás nunca jamás en ninguna ocasión ni de lejos he sentido la alegría que veo que usted siente ahora delante de mí cómo es que en toda mi vida no he sentido la alegría aquel santón jainista admiraba al padre Vallés y quería saber la razón de su alegría porque la felicidad no está en las penitencias sino en llevar una vida de amor a Dios y a los demás y Dios nos hace sentir su alegría dentro de nuestro corazón otro caso semejante el famoso escritor español Ramón Menéndez Pidal cuatro meses antes de su muerte el 5 de julio de 1968 llamó desde Madrid a San Sebastián al padre Ignacio Hernandonea al llevar el sacerdote a su casa le dijo le he llamado porque quería manifestarle que desde 1935 estaba yo añorando la fe y las esperanzas que veía en mi hija y en mi esposa usted me decía que yo tenía en el fondo esa fe pero yo no quería no podía reconocerlo ahora todo se me ha iluminado me siento ya incorporado a la fe y a las esperanzas de mi mujer y de mi hija y de seguro de mi gloria futura el testimonio de su mujer y de su hija lo llevaron al final de su vida a aceptar la fe Michael Wery en su libro Juventud Nueva Ola frente a Cristo relata el testimonio de una institutriz polaca que después de la primera guerra mundial estaba sin trabajo y debía ayudar económicamente a su madre viuda y enferma así como a un hermanito menor por fin encontró trabajo en una casa de una familia judía la señora la aceptó con la condición de que no hablara de ninguna manera de religión con sus hijos ella aceptó porque necesitaba trabajar a toda costa los cuatro niños de la familia eran totalmente indisciplinados y ella tuvo que tener mucha paciencia para poder educarlos y hacerles entrar en disciplina para que hubiera paz y orden en la casa pero un día llegó la enfermedad a aquel hogar el pequeño home cayó enfermo de una grave y contagiosa enfermedad y ella tuvo que cuidarlo con ternura porque su madre tenía miedo de contagiarse y solamente de lejos se asomaba a verlo cayeron otros dos niños con la misma enfermedad y ella seguía atendiéndolos con todo cariño y los niños llegaron a quererla de verdad y se abrazaban a ella con la confianza de los niños que necesitan cariño y buscan quien se los dé sin embargo cuando los niños estaban ya curados también ella cayó enferma de la gravísima enfermedad y quién la cuidaría la llevaron al hospital y ahí murió le abrieron el medallón que tenía el cuello y encontraron un papelito que decía puesto que me prohibieron hablar de mi fe quiero vivirla ella vivió su fe hasta dar la vida al poco tiempo toda la familia judía se hizo católica el padre Eduardo Rodríguez famoso misionero jesuita estaba dando una misión popular en un pueblo de España y un campesino se acercó y le dijo padre quiero hablar con usted soy un asesino durante la guerra civil yo recogí el cristo de la iglesia y me lo llevé a mi casa para que nadie lo maltratara pero un día vinieron unos comunistas y me dijeron tú tienes el cristo escondido en tu casa ¿verdad? sí lo tengo guardado para convertirlo en leña este invierno queremos que nos lo entregues yo no fui capaz de oponerme y les di el cristo y lo arrastraron por las calles del pueblo y le prendieron fuego en la plaza por eso soy culpable de aquella acción pensemos cuántas veces nosotros hemos sido cobardes por temor al que dirán y hemos dejado que cristo fuera profanado con blasfemias o malos chistes o con mentiras y exageraciones contra la iglesia y sus sacerdotes hay que ser valientes como aquel niño que fue a la escuela con un crucifijo al cuello el profesor le mandó quitárselo porque según él ofendía los sentimientos de quienes no eran católicos el niño se negó llamaron a sus padres y les amenazaron si su hijo no se quite el crucifijo será expulsado de la escuela y los padres contestaron nosotros nos sentimos orgullosos de tener un hijo así en un pueblo de España llegó un maestro nuevo al comenzar la primera clase lo recibieron de pie el maestro les preguntó ¿por qué están de pie? no rezamos si quieren rezar lo pueden hacer en sus casas o en la iglesia los niños lo comentaron en sus casas y los padres dijeron mañana tú te quedas de pie con tus amigos y rezas en voz alta al día siguiente todos los niños de pie rezaron siguiendo al niño que había comenzado y el profesor les dijo bueno por mí como si quieran rezar el rosario adelante así rezaban todos los días antes de la clase como estaban acostumbrados por el anterior profesor el 9 de agosto de 1936 los comunistas españoles fusilaban en barbastro a Zeferino Jiménez Maya un gitano buen católico que todos los días iba a misa y rezaba el rosario todos le llamaban el Pelé lo habían arrestado 15 días antes porque al ver que los milicianos detenían a un sacerdote por la calle se había puesto a gritar insolentes tanta gente para poner preso a un cura los milicianos le vaciaron los bolsillos encontrándole un rosario y lo llevaron con el sacerdote a la cárcel en la cárcel todos rezaban el rosario lloraba él era incansable en la oración él había sido especialmente devoto de la eucaristía acudiendo a los jueves eucarísticos a la adoración nocturna y a las conferencias de San Vicente de Paul también pertenecía a los terciarios de la orden capuchina a pesar de ser analfabeto le gustaba siempre ayudar a todos y especialmente enseñar el catecismo a los niños el amor a María lo manifestaba rezando el rosario todos los días cuando lo iban a fusilar levantó el rosario y gritó viva Cristo Rey la hermana Josefa María Imamak cuando tenía 20 años y era aspirante en un convento empezó a visitar el campo de concentración de Dachau en Alemania desde mayo del 44 hasta abril del 45 durante aquellos viajes semanales para comprar especialmente azaleas llevaba alimentos a los reclusos hambrientos cartas y otras cosas necesarias para la celebración de la misa ella misma dice había situaciones que me sumían en el miedo incluso el terror por ejemplo cuando el señor Schwalder me hizo ver aterrado lo peligroso que había sido el haberme puesto a hablar con un vigilante de la SS u otra vez cuando de pronto surgió ante mí un vigilante y me pidió la documentación o también cuando el señor Beer me prohibió volver a su casa y me transmitió su miedo o cuando llegué a conocer que llevar cartas ilegalmente se castigaba con la pena de muerte o finalmente cuando el tifus temido por los reclusos más que cualquier otra cosa hacía estragos en el campo de concentración pero cuanto más oía hablar del hambre y de los indecibles sufrimientos de los reclusos tanto más se disipaba el miedo y crecía en mí el deseo de entregarme de entregarme plenamente también me espoleaba el agradecimiento manifestado en la menor ocasión por aquellos hombres depauperados al volver de cada viaje encontraba en el convento intimidad y cariño todas las hermanas estaban detrás de lo que yo hacía y me apoyaban en la medida de lo posible en realidad la tranquilidad y la fuerza la recibía de Dios confiaba en él por la mañana en la capilla pedí intensamente ayuda por los reclusos de Dachau y protección para mí y para las hermanas al ir camino a la estación pasaba delante de una capilla desde el principio me impuse la obligación de entrar en ese pequeño santuario encomendar mi viaje a la virgen y pedirle ayuda y protección ella me daba consuelo y confianza una vez quise pasar de largo porque la bicicleta estaba muy cargada y resultaba difícil bajar de ella pero me sentí como forzada a volver por un poder invisible tras la visita a la capilla continué el viaje con tranquilidad y consuelo rezaba durante el camino y siempre daba gracias a Dios por haber superado las dificultades de cada viaje este agradecimiento sigue vivo a través de mi vida en un colegio un grupo de alumnos cogieron el crucifijo del salón de clases lo envolvieron en papel de aluminio y le hacían burlas uno de los alumnos se enfrentó a sus compañeros y les echó en cara a su mala acción la clase se dividió en dos bandos unos a favor y otros en contra al final el director decidió que había que retirar el crucifijo porque iría los sentimientos de los no creyentes o de otras religiones pero varios padres de familia se opusieron a la medida y defendieron la presencia del crucifijo en clase porque era símbolo de amor y de paz que a nadie de buena voluntad le podía hacer daño en no wajuta polonia la nueva ciudad que el gobierno polaco construyó para 200.000 obreros un día apareció en un solar inmenso una cruz que los mismos obreros habían hecho con dos postes de teléfono inmediatamente las fuerzas del orden público y el ejército fueron a quitar aquella cruz los obreros dijeron esta cruz la hemos puesto nosotros en señal de que aquí habrá un templo construido por nosotros arremetieron contra ellos hubo sangre y muchos heridos pero los obreros supieron defender aquella cruz y el gobierno se resignó a retirarse habían querido construir una nueva ciudad sin Dios y los mismos obreros les manifestaron su fe a prueba de sacrificios y de su propia vida el papa juan pablo segundo contaba que cuando era cardenal arzobispo de cracovia buscaban un local para dar catequesis a los niños y no lo encontraban por fin un matrimonio encontró un local nuevo y lo ofreció al enterarse las autoridades comunistas amenazaron a aquel matrimonio con la pérdida del trabajo si dejaban a aquel local para la iglesia pero aquel matrimonio respondió si nos quitan el trabajo saldremos a las calles a barrer o a mendigar el cardenal Stefan Wyszynski de Polonia escribía en su diario estando en la cárcel el peor defecto de un apóstol es el miedo el miedo incita a dudar del maestro y estrangula el corazón y la garganta el que permanece en silencio alienta a los enemigos de la causa y el temor de los apóstoles es su primer aliado la estrategia de los impíos es hacer callar por medio del temor oh Cristo despreciado flagelado y crucificado seguirá siendo el rey de mi corazón incluso en lo profundo del infierno si yo tuviera que escoger el camino de mi vida volvería a emprender la senda del sacerdocio aunque al final me esperara la guillotina si tuviera que escoger entre la biblioteca entera del British Museum y el Misal preferiría el Misal puedo seguir esperando pacientemente desde esta cárcel si tuviera que volver a nacer y me preguntaran qué vocación iba a seguir respondería sin vacilar jugándome el cadalso la vocación de sacerdote aunque supiera desde el primer momento que iba a acabar encadenado por Cristo es preferible ser un sacerdote perseguido que un César adorado sí vale la pena ser sacerdote vale la pena consagrarse al servicio del Señor toda la vida vale la pena ser laico comprometido con Jesús y compartir la fe el padre Mateo Crawley el gran apóstol mundial de la devoción al corazón de Jesús cuenta que un día después de predicar un sermón en París lo detuvo una joven obrera y le pidió hablar con él como no tenía tiempo pues le estaban esperando en otra parte le dio su dirección ella le escribió una carta y ella le decía padre pertenecía yo a una familia tan desgraciada como impía a los 14 años ignoraba hasta la existencia de Dios a pesar de haber sido bautizada al pasar un día delante de una iglesia vi mucha gente y entré no entendía nada al llegar la comunión le pregunté a una señora qué iba a recibir aquella gente aquella señora me explicó lo que era la comunión después me compró un catecismo y lo estudié para prepararme a la confesión y comunión y sigue el padre Mateo ahora es una religiosa carmilita y hace poco me escribía la priora es la perla de las perlas la joya de mi comunidad carlo carreto el conocido escritor italiano dice que un día en medio del desierto encuentra unos 50 indígenas trabajando en arreglar una carretera destruida por las lluvias invernales y dice ofrezco mi guerba de 30 litros de agua para su sed de pronto entre las bocas que se acercan al cuello de la guerba para beber veo abrirse una sonrisa que no olvidaré jamás pobre desgarrado sudoroso sucio es el hermano Pablo un pequeño hermano que ha escogido aquel trabajo para vivir su calvario y mezclarse en aquella masa como levadura evangélica conocía muy bien al hermano Pablo porque habíamos hecho el noviciado juntos ingeniero parisino trabajaba en una de aquellas comisiones destinadas a preparar la bomba atómica de Regan cuando sintió la llamada del señor lo dejó todo y se hizo pequeño hermano ahora estaba ahí y nadie sabía que era un ingeniero era un pobre como los demás ahí estaba para dar testimonio de su fe como el granito de trigo que cae a tierra y muere para que dé fruto otro testimonio nos ofrece la propia protagonista me llamo Annalena Tonelli nací en Forlí Italia el 2 de abril de 1943 trabajo en el campo de la salud desde hace 30 años pero no soy médico me gradué en leyes en Italia dejé mi país en enero del 69 desde entonces vivo al servicio de los somalíes son 30 años los que he compartido con ellos desde niña elegí entregarme a los demás a los pobres a los que sufren a los que no son amados quería seguir solo a Jesucristo así ha sido hasta ahora y confío en que continuaré siéndolo hasta el final de mi vida por él hice la elección de pobreza radical aunque nunca lograré ser pobre como un verdadero pobre los pobres que me acompañan dejé Italia después de haber servido durante seis años a los pobres de uno de los suburbios de mi ciudad natal a los niños del orfanato local y a niñas con discapacidad mental muy pronto comprendí que se puede servir y amar en todas partes sentí que era Dios quien me llevaba a África 33 años después proclamo el evangelio únicamente con mi vida y arde en mí el deseo de proclamarlo hasta el final prácticamente he vivido siempre con los somalíes primero en Kenia y luego en Somalia vivo en un mundo rígidamente musulmán no hay cristianos con quien compartir dos veces al año cerca de Navidad y en Pascua el obispo de Djibouti viene a decir la misa para mí y conmigo mi primer amor han sido los tuberculosos la gente más abandonada la más rechazada en este mundo de África muchos de ellos se encuentran en un pabellón como desesperados sin ningún tipo de consolación no sabía nada de medicinas y empecé a llevarles agua de lluvia que recogía de mi tejado al principio no me aceptaban pero después de un tiempo cada enfermo que estaba consciente de estar en el final quería que solo yo estuviera a su lado para morir sintiéndose amado mi fe me ha enseñado que mi fe sin amor es inútil y que después de todo mi religión cristiana no tiene muchos mandamientos sino que solamente tiene uno el amor después de estar 33 años trabajando a favor de los más necesitados a sus 63 años de edad unos hombres le dispararon en la cabeza y la mataron mientras ayudaba en el hospital de Boroma en Somalia pero su vida no ha sido inútil y con su vida y con su muerte dio verdadero testimonio de su fe católica al igual que tantos miles de misioneros y misioneras que trabajan entre los más pobres en países de misión hay tanto que hacer y que trabajar por un mundo mejor que has hecho tú hasta ahora debes dar testimonio de Dios de un Dios que existe y que nos ama dile al mundo con palabras o sin palabras que cuando vas a la iglesia no vas por huir del mundo sino a orar por él que el ser católico te hace ser más solidario y quieres que todos encuentren la felicidad con Jesús porque hay demasiados hombres que van por la vida tristes buscando la felicidad en las drogas en el licor en el sexo etcétera y nunca la van a encontrar tú no puedes permanecer indiferente ante tanta pornografía que está quitando los valores y destruyendo la familia por eso tú como católico unido a muchos otros formando una cadena de fuerza debes decir no a la pornografía no al aborto no a las relaciones prematrimoniales no a las relaciones homosexuales no a la enseñanza única sin opciones religiosas no a la violencia y al terrorismo no a los partidos políticos que van contra la fe católica y no contra todo lo que atente contra los derechos de los más pobres y necesitados o fomente los vicios y el libertinaje en algunos lugares los padres de familia se han organizado para defender los derechos a la educación religiosa de sus hijos en otros lugares se han formado grupos de autodefensa contra el terrorismo también hay asociaciones de médicos de maestros y de periodistas católicos que tratan de defender las enseñanzas de la iglesia en Italia se ha formado el grupo Cade una asociación para defender la fe católica de tantas difamaciones que se propagan impunemente en los medios de comunicación ¿qué puedes hacer tú? al menos forma una cadena solidaria de oración y lucha por la verdad y la justicia en tu familia y entre tus amigos y conocidos sé laico comprometido en tu parroquia da testimonio con el ejemplo de tu vida de que vale la pena ser católico porque los verdaderos católicos son más felices que los que están lejos de Dios y no tienen el amor y la presencia cercana de María nuestra madre y de Jesús e Eucaristía a este respecto es interesante lo que contaba una religiosa contemplativa hoy al ir al médico me fijaba en la cara de la gente que encontraba mi paso veía rostros tristes fríos y nerviosos comprendí que les faltaba vida y alegría al llegar a mi convento miré con detenimiento el rostro de mis hermanas y bien ellas jóvenes o viejas feas o bonitas que tenían vida sonrisas y alegría ahora bien no podemos guardarnos para nosotros solos esa alegría y ese amor que Cristo nos da somos responsables en cierta medida de los demás no podemos ser felices nosotros solos no somos islas somos archipiélagos tenemos que salvarnos los unos con los otros ¿por qué? ¿qué nos diría el Señor si nos presentáramos ante él los unos sin los otros? somos responsables de la salvación de los demás y debemos vivir con radicalidad el evangelio como lo vivían los primeros cristianos en la carta a Diogneto escrita hacia el año 150 se nos dice los cristianos se casan como todos como todos se engendran hijos pero no matan a los que nacen obedecen las leyes establecidas pero con su vida sobrepasan las leyes a todos aman y por todos son perseguidos se les desconoce y se les condena se los mata y en ellos se les da la vida son pobres y enriquecen a muchos los vituperan y ellos bendicen hacen el bien y se les castiga como malhechores los cristianos son castigados con la muerte y se multiplican cada día más y más lo que es el alma para el cuerpo esos son los cristianos para el mundo tal es el puesto que Dios les señaló y del que no les es lícito desertar ¿estás dispuesto a dar todo por Cristo? ¿estás dispuesto a ser luz del mundo y sal de la tierra? no te desalientes por el poco fruto de tus esfuerzos ni por la ingratitud de quienes esperaban algo más aunque te falte dinero aunque no tengas auxilios humanos o te falten recursos no te canses permanece siempre firme decidido sonriente con los ojos del alma fijos en Jesús nada de volver la cara atrás nada de lamentos inútiles mientras te quede una gota de sangre en tus venas o unas monedas que repartir o un poco de energía que gastar para gloria de Dios no te canses sigue adelante morir antes de volver atrás en la comedia de Paul Claudel el padre humillado el viejo padre le dice a Oriano vete por el mundo en el mundo no hay alegría hay tristeza los hombres necesitan alegría vete a ellos y canta debe ser como el la que se da antes del canto y todos esperan para poder cantar unidos da la nota canta y todos te seguirán pon alegría en el mundo y otros se alegrarán y sembrarán alegría sé un cantor y un poeta de la vida en este mundo y diles a todos que Dios es la verdadera alegría y que sin él nunca podrán ser felices preguntas antes de concluir este escrito sobre la necesidad de ser católicos militantes con coraje suficiente para defender y compartir nuestra fe quisiera hacer algunas reflexiones y preguntas en la iglesia ha habido y sigue habiendo católicos que desprestigian su nombre hay muchos que de católicos solo tienen el nombre pues en realidad no solo no son practicantes sino que ni siquiera creen en algunos puntos fundamentales de la fe y no viven las enseñanzas de la iglesia especialmente en lo referente al aborto los anticonceptivos la homosexualidad ¿qué podemos decir de ellos? a ellos quisiera decirles con carlo carreto no veas a la iglesia como algo externo a ti para criticarla tú eres la iglesia no está mal protestar contra la iglesia cuando se la ama lo malo es criticarla poniéndose fuera como si fuéramos puros y santos por eso no me salgo de la iglesia a pesar de sus defectos humanos la iglesia está edificada sobre piedras débiles pero ¿qué importan las piedras? lo importante es la promesa de Cristo de que nunca fallará esa masa de bien y de mal de grandeza y de miseria de santidad y de pecado que es la iglesia en el fondo soy yo yo mismo por eso si alguna vez he criticado a la iglesia en el fondo me he criticado a mí mismo ¿con qué derecho la critico? ¿acaso no tendría ella más razones que yo para avergonzarse de mí? pero con relación a los ateos y a todos aquellos anticatólicos modernos quisiera citarles las palabras de un gran profesor de historia y sociología de la universidad de Bruselas que es agnóstico racionalista y ex mazón pero que es sincero y reconoce los valores de la iglesia dice el doctor León Mulán los católicos habéis permitido que todos os pasaran cuentas a menudo falseadas casi sin discutir no ha habido problema error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado y vosotros casi siempre ignorantes de vuestro pasado habéis acabado por creerlo hasta el punto de respaldarlos en cambio yo agnóstico pero también historiador que trata de ser objetivo os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad de hecho a menudo no es cierto lo que os imputan pero si en algún caso lo es también es cierto que tras un balance de 20 siglos de cristianismo las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿acaso han sido mejores? por ello quisiera preguntar ahora a los ateos que nos piden cuentas constantemente de la inquisición o de las cruzadas o de la evangelización de américa etcétera ¿podrían citarme una institución que se haya preocupado en los últimos 2000 años más que la iglesia católica en la defensa de los derechos de los pobres y de los enfermos? ¿qué institución ha hecho más por la cultura del mundo occidental? ¿podrían demostrar científicamente la no existencia de Dios? los astrónomos de todo el mundo concuerdan en que el universo tuvo un principio hace unos 20 mil millones de años y que energéticamente un día morirá ¿quién lo creó? porque de la nada no sale nada ¿crees que una sociedad sin Dios y sin valores morales sería más pacífica y feliz? decía Dostoyevsky si Dios no existe todo está permitido ¿no crees en los milagros? ¿te atreverías a decir como Félix Michaud ningún creyente tendría la ingenuidad de solicitar la intervención divina para que una pierna cortada vuelva a aparecer? ¿por qué un milagro de este género nunca se ha comprobado y se puede decir con toda tranquilidad que nunca lo será? pues sí existe y probado con documentos probatorios escritos bajo acta notarial y comprobado por cientos de testigos el escrito se encuentra en el despacho del alcalde de Zaragoza, España una copia legalizada del proceso seguido por el arzobispado se encuentra en el mismo pueblo del interesado en Calanda cerca de Zaragoza un estudio exhaustivo de este milagro está en el libro de Vittorio Mesori El gran milagro en resumen el milagro es así entre las 10 y las 11 de la noche del 29 de marzo de 1640 mientras dormía en su casa de Calanda a Miguel Juan Pellicer un campesino de 23 años le fue restituida repentina y definitivamente la pierna derecha que había sido hecha pedazos por la rueda de un carro y que le había sido amputada cuatro dedos por debajo de la rodilla a finales de octubre de 1637 es decir dos años y cinco meses antes en el hospital público de Zaragoza no lo crees investiga y no seas ignorante porque la ignorancia es muy atrevida te crees más tolerante que los católicos el ateo Voltaire considerado como el patriarca de la tolerancia justifica en su tratado de la tolerancia todas las persecuciones e injusticias contra los católicos parece tener un principio claro ser intolerante con los que él cree que son intolerantes eso es tolerancia tolerancia es solo tolerar a los que piensan como yo y ser intolerantes con los que piensan de otro modo quienes creen que han sido las personas más tolerantes y comprensivas con todos sin excepción no lo han sido los santos estudia la vida de la madre Teresa de Calcuta de San Luis Orione de San Juan Bosco o de tantos miles de santos y tú a nivel personal si eres ateo agnóstico te crees más tolerante más comprensivo con los demás y más feliz que los católicos estás seguro que el aborto no hace daño a nadie has leído el libro de la conversión del llamado rey del aborto Bernard Nathanson convertido a la fe católica después de haber realizado con sus propias manos 5.000 abortos ¿estás seguro que los anticonceptivos orales son buenos para las mujeres no has leído los informes científicos de que todos los anticonceptivos orales son dañinos para la salud de la mujer ¿estás seguro que la irrestricta libertad sexual para todos incluidos los niños a partir de 10 años como tratan de legalizar en la UNU es lo mejor para ser felices? ¿para ti no significa nada la familia unida para siempre? ¿aceptas la clonación de seres humanos aunque tengas que vivir solamente la tercera parte de una vida normal como la famosa oveja Dolly? ¿nadie te ha enseñado que la práctica homosexual reduce la esperanza de vida en hasta 20 años mientras que el alcoholismo y el tabaquismo lo reducen en 10? así lo dieron a conocer los doctores Paul y Kirk Cameron en la convención anual de la Eastern Psychological Association de Estados Unidos un informe del departamento norteamericano de salud en 1989 declaró que un tercio de los suicidios de adolescentes los cometen jóvenes que tienen problemas de homosexualidad y los adultos homosexuales son seis veces más propensos al suicidio que los heterosexuales ¿será porque son más felices? ¿estás de acuerdo con que los jóvenes sean libres y consuman droga o beban licor en exceso o fumen demasiado o vean toda clase de pornografía? ¿crees que así serán más felices? ¿estás de acuerdo con la masacre permanente de seres humanos por el aborto? unos 70 millones de abortos provocados cada año por lo menos ¿y cuántos millones más de abortos por las prácticas de fecundación artificial fecundación in vitro embriones congelados que al descongelarlos mueren como mínimo el 40% muchísimos abortos son ocasionados por los experimentos científicos para conseguir células estaminales ¿y cuántos niños deben seguir muriendo por la legalización del aborto y por los anticonceptivos abortivos extendidos por todo el mundo? ¿estás de acuerdo con esto? ¿para ti el aborto es una simple interrupción del embarazo? ¿acusas a la iglesia de intolerante por no aceptar el uso del preservativo para solucionar el sida? ¿sabías que desde junio del 2007 según estudios de la universidad de Washington ha aparecido una nueva enfermedad desconocida llamada micoplasma genitalium que se está extendiendo especialmente entre los que usan el preservativo? El preservativo facilita la transmisión de esta enfermedad y es inútil para prevenir otras como la clamidia así lo afirmó el American Journal of Public Health ¿sabías que mientras el sida se difunde cada vez más por el mundo solamente en Uganda ha habido un rotundo éxito para detenerlo? Millones de ugandeses optaron por una moralidad sexual tradicional que incluye la abstinencia fuera del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio para evitar la infección el resultado asombroso fue que el sida se redujo del 15 al 4% entre el 91 y el 2004 ¿estaba la iglesia equivocada en sus planteamientos? Muchos odian a la iglesia católica porque no la conocen de verdad y se dejan llevar de lo que otros les han dicho de ella por eso el gran arzobispo de Nueva York Fulton Sheen decía apenas habrá en Estados Unidos 100 personas que odian a la iglesia pero hay millones que odian lo que erróneamente suponen que es la iglesia católica por eso te recomiendo que leas libros de historia escritos por católicos y no solo por los ateos o anticatólicos te recuerdo lo que decía Tertuliano hace muchos siglos se deja de odiar cuando se deja de ignorar San Agustín ya en el año 411 en una carta escrita a Marcelino responde a las críticas de aquellos que echan la culpa de todos los males de la sociedad a los cristianos y afirma a los que dicen que la doctrina de Cristo es enemiga de la nación denos un ejército de soldados tales como los manda la doctrina de Cristo denos tales ciudadanos tales esposos tales esposas tales padres tales hijos tales amos tales criados tales reyes tales jueces tales contribuyentes y cobradores de impuestos como los quiere la doctrina cristiana y atrévanse a decir que es enemiga del país más aún no duden en admitir que si se obedeciera la doctrina de Cristo haría un gran bien a toda la nación la iglesia católica a pesar de todos los errores y pecados de los católicos a lo largo de los siglos sigue siendo la luz en la oscuridad del mundo lo sigue siendo a través de tantos miles de consagrados que dan su vida por los demás ninguna otra institución humana ha tenido tantos miles de santos de educadores de misioneros y de personas al servicio de los más pobres y necesitados por eso creemos que la iglesia con sus luces y sus sombras es la institución humana más honorable que más promueve la paz entre las naciones y difunde entre todos los nombres la luz de la verdad y de la fe que Jesucristo vino a atraer al mundo como diría el profesor agnóstico león de Moulin tras un balance de 20 siglos las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas nosotros amamos a la iglesia y la defendemos de los ataques despiadados e intolerantes de quienes no piensan como ella y a quienes no creen en Dios les decimos Dios te ama y Dios existe aunque algunos no crean en él y a quienes no son católicos pero son creyentes en Dios les decimos que la verdad que Cristo vino a traer al mundo está en plenitud en la iglesia católica reflexiones como católico trata de dar testimonio de que vale la pena amar y servir al Señor y por él a los demás hay quienes dicen que todas las religiones llevan a la violencia según esta teoría cuanto más religioso es uno más violento debe ser sin embargo los santos que han sido los más religiosos y más cercanos a Dios han sido precisamente los más pacíficos hasta ser capaces de dar la vida por los demás sin acudir a la violencia por eso con nuestra propia vida debemos decirles a los no creyentes que vale la pena ser católico porque somos felices y si algunos que se dicen católicos demuestran lo contrario con su comportamiento es que no son de verdad buenos católicos tú sé católico auténtico sirve ama ayuda desinteresadamente a los demás vive tu fe centrando tu mirada en el sagrario vete cada día a visitar a Jesús en Eucaristía vete a misa todos los días que puedas ama a María y no te olvides de tu ángel custodio también el amor y devoción a los santos te será de gran utilidad pero piensa que tu fe no la debes esconder debes compartirla debes asumir un compromiso con Jesús para comunicarla a los demás vive tu fe en plenitud y diles a todos con palabras o sin palabras que te sientes orgulloso de ser católico que ser católico es ser más feliz más santo y tener más amor para todos en tu corazón prepárate bien para poder contestar a las preguntas de los que no creen pero sobre todo convéncelos con tus obras y con el testimonio de tu vida da buen ejemplo a todos y sonríe porque Dios te ama y te ha escogido para ser misionero entre los hombres ser católico es ser universal y estás obligado a llevar el mensaje del amor de Dios a todos los hombres conclusión después de haber respondido a algunas cuestiones que los anticatólicos reclaman a la iglesia y de ver la necesidad de ser católicos auténticos capaces de dar testimonio de nuestra fe aún en los momentos más difíciles podemos decir que vale la pena ser católicos comprometidos hay que tener el coraje de responder a los que atacan nuestra fe no podemos callar mientras que otros denigran a nuestra madre iglesia no podemos permanecer indiferentes mientras que otros hablan mal de nuestros sacerdotes y obispos no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando nos hablan de que somos retrógrados intolerantes o violentos todo católico debe sentir la obligación de estar preparado para responder a las preguntas que nos plantean pero también para presentar a los contrarios algunas cuestiones para que ellos también nos respondan muchos católicos como hombres humanos y pecadores han cometido errores algunos sacerdotes han dado escándalos lamentables pero la iglesia en su gran mayoría ha sido y es una gran luz en la noche del mundo el mundo actual sobre todo el mundo occidental hubiera sido muy distinto sin la presencia de la iglesia durante tantos siglos estaría más atrasado culturalmente habría menos sensibilidad social con los pobres y enfermos habría tenido menos paz y más violencia digámoslo en voz alta para que todos escuchen las primeras escuelas y universidades fueron fundadas por la iglesia al igual que los hospitales tanto en Europa como en América por eso podemos sentirnos orgullosos de ser católicos y estar comprometidos en la gran tarea de la evangelización para que haya más amor y paz en nuestro mundo que tengas el coraje de ser católico de verdad para defender y compartir tu fe que seas santo es mi mejor deseo para ti saludos de mi ángel tu hermano y amigo del Perú padre ángel Peña agustino recoleto bueno hermanos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este audiolibro el coraje de ser católico no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones en el futuro para otro video bendiciones bonito día gracias por ver el video